Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Aún no ha muerto la gloria ni la libertad de Ucrania. Aún a nosotros, hermanos compatriotas, nos sonreirá la fortuna. Se desvanecerán nuestros enemigos como el rocío bajo el sol. Gobernaremos nosotros, hermanos, en nuestra propia tierra. Hola, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellunartis Historia Militar.blogspot.com. Hoy viajamos a Ucrania para conocer los combates en la invasión rusa de Ucrania o en la guerra de Ucrania. Vamos a viajar con nuestro amigo David Díaz Cabo para conocer las unidades tácticas y armas y todo aquello que vaya surgiendo a lo largo de este programa con la ayuda de todo el público que esté presente, haciendo sus preguntas, los debates que se formulan en el chat. Es un programa abierto en el que daremos rienda suelta, llegamos a lo que vaya surgiendo e iremos dialogando con David, que para mí es una de las personas que más sabe y también tiene la facilidad de pensar rápido y dar respuestas rápidas, que eso es importante para un programa como este de formato abierto. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco, y buenas noches también a todos los que nos están viendo aquí hoy y en diferido cuando nos vean. Un placer estar aquí como siempre contigo y tienes un canal espectacular, como ya sabes, y el curro que te estás dando con el tema de Ucrania. Tenemos que decirle a Putin y a Zelensky que suelten algo de grita entre los dos para pagarte las horas que les estás echando a ellos. Putin, no sé, pero desde Moscú tengo un aficionado que ya me mandó, me recomendó un grupo de Telegram que me uní para verlo y está interesante porque pone en cargo el punto de vista ruso y me doy un saludo a Sergei, pues acaso un día nos conocemos, espero que si vuelvo a Rusia no tenga ningún problema porque dijo una cosa que, mira, que me gustó, me gustó, que, bueno, que estábamos desinformados, propio de cada lugar del mundo, ver un poco con su punto de vista, pero lo que dijo me motivó porque dijo que, pese a las críticas que a veces me metía, ¿no?, a la marcha de la guerra desde el punto de vista ruso, me dijo que era una persona seria y objetiva, vamos a ver, en un email y, por lo tanto, me gusta que desde Rusia se nos vea, se nos escuche y se nos tome como un referente serio. Es decir, es interesante que, viendo que somos occidentales, tenemos a veces un enfoque un poco más, no digo pro-uclaniano, pero bueno, tenemos un enfoque de los medios de comunicación que nos llegan a nosotros, ¿no?, y que nos digan que si cometemos errores, los cometemos por falta de información, eso significa que no estamos objetivamente, no somos subjetivos. Es decir, esto es interesante, que somos un poco un referente, digamos, de objetividad. Es decir, cada persona tiene sus pensamientos, creencias, pero cuando nos referimos a un programa como este, histórico, de actualidad, es lo que intento darle un enfoque histórico a la actualidad, que me digan que soy serio, me parece una gran alabanza. Es decir, me parece que desde Rusia que manden ese mensaje, pues me parece una gran alabanza y doy las gracias a Serguéi, después de varios emails, que, bueno, va moderando el tono, al principio como que en plan de coña y después ya muy bien. Y, por tanto, un saludo a todos los que están con él, porque seguro que hay más de uno viendo el programa. Muchas gracias, David, por volver. Hace un tiempo estuvimos hablando sobre tus dos libros malvinas, 1982, un pedazo de programa que gustó mucho, y después sobre la Operación Tonga, basado en tu guía de viajes a las playas de Normandía, que lo quiera ver y conocer, los programas están aquí en YouTube, y si queréis leer los libros, he puesto en la descripción del programa un enlace de compra de todos los libros de David, y también un enlace a su página web, que, bueno, le va a salvar más vida, ¿no?, últimamente. Sí, y bueno, ya tenía sus cosillas, lo que va a sacar. Bueno, ahí en la página web tengo todos mis libros, los más conocidos, que son los que publican las editoriales, como HRM, el de Malvinas o el de Normandía, y después son algunos pequeños libros que voy sacando yo, que no son publicables por grandes editoriales, porque son temas pequeños, como uno que tengo de la artillería de Costa Española, otro de los vehículos militares españoles del siglo XX, y, bueno, a ver, eso es para gente más gourmet, digamos, más minoritaria, no tanto gourmet, sino que no vas a vender 500 libros de eso. Y entonces, pues los tengo ahí, los autopublico yo, y ahí se pueden conseguir, y, bueno, Francisco ha puesto también los enlaces, y, bueno, el que le interese en estos temas, son libros totalmente objetivos y sin objetivos, yo no me dedico en mis libros, aquí vais a verme comentar cosas y dar mis opiniones personales, pero en mis libros procuro hacerlos los más asépticos posibles en temas de historia militar, aunque yo tenga mis propias ideas, no las reflejo en los libros, procuro ser bastante objetivo, también en la vida diaria, en lo que vamos a hablar ahora, pero, bueno, siempre uno tiene sus razones que son un poco diferentes, a lo mejor, a lo que es la objetividad, procuro ser objetivo. Pero, bueno, el que quiera, pues tiene ahí, Francisco ha puesto el enlace, y mi Twitter, pues si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o quiere contactar conmigo, pues también lo puede hacer por ahí, para este tipo de temas, vamos, para otros, pues, pues eso ya son otros asuntos diferentes. Pero, bueno, cuando quieras empezamos. Pues, David, a la gente recuerdo también, ¿no?, que Bellum Artist está en Twitter, podéis seguir a Bellum Artist en Twitter, en Facebook, en Instagram, e incluso en Telegram, que estamos ahí también, o sea, que alguien quiere apuntarse a esa nueva red social, que, bueno, que es más abierta, ¿no? Pues vamos a hacer un programa extraño, porque no tenemos ningún tipo de guión, y podemos, en primer lugar, un poco, como titulé, armas tácticas y comunidades, ¿no?, un poco, si quieres hablar un poco de los dos ejércitos, un poco así, por alto, qué cosas tienen en común, qué cosas tienen distintas, hablar un poco de la visión estratégica, a lo mejor, de los dos, y ya empezar un poco después ya el desarrollo. Pero, como tú muy bien dijiste, David, iremos viendo qué preguntas van haciendo el público en directo, y así le vamos dando mucho más juego al programa. Pues, David, empezamos, ¿no? Sí, bueno, como decía, sin guión, habitualmente los que nos ven que lo sopan que Francisco y yo nunca tenemos guión, en realidad nos ponemos a hablar y ya está. No, pero tenemos unos puntos, unos puntitos, por lo menos. Bueno, tres o cuatro puntos que no son gran cosa, y yo habitualmente todos los programas que me podéis ver por ahí, yo nunca, es más, yo nunca tengo un papel delante. Por eso me tienen que perdonar alguna persona, porque a veces me equivoco en algún nombre, o un kilómetro que me he equivocado en el alcance de una pieza, un cañón o algo, bueno, hablo de memoria de lo que me queda, y, bueno, son cosas que fácilmente alguien puede comprobar y ya está. Oye, aquí el guión, David, me refiero, aquí no tenemos una estructura del programa, es decir, una estructura. Sí, sí, no, no, sí, 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 lo advierto a los oyentes, por si acaso dicen, oye, estos se van un sitio a otro. Pero bueno, voy a hacer yo una pequeña introducción un poco sobre los dos ejércitos y un poco de dónde vienen los dos. Los dos vienen de la antigua Unión Soviética, el ejército ruso, obviamente, y el ejército ucraniano. Bueno, Ucrania en el año 91 se separa de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en 19... Bueno, como muchos sabréis, pues la historia de Ucrania, pues es... Tiene una historia bastante larga, fue independiente, reino medieval, y, bueno, y a partir del siglo XVIII, pues pasa a ser una provincia más de Rusia. Lo que ocurre es que, cuando llegan los comunistas, en 1917, Lenin a todas las provincias, digamos, o antiguos estados medievales que componían lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, les da el estatus de república, que es una nación independiente que se une para formar lo que es la URSS. Lo que ocurre es que, en el 91, cuando Rusia cae el muro y la Unión Soviética, pues, se disuelve, lo que pasa es que todas esas repúblicas que integraban la Unión Soviética, tienen un referéndum organizado por los propios dirigentes comunistas que, en realidad, estaban en cada república y que son los que se quedaron al mando de las diferentes repúblicas, realmente, montaron sus propios reinos de taifas. Me separo de... De hecho, David, hicimos hace poco un programa sobre la historia política justo de estos momentos que comentas. Sí, sí, lo vi. Pero, bueno, es importante para que veamos dónde vienen los ejércitos. Y, nada, es un minuto. Pues, en Ucrania, por ejemplo, para que veamos lo de las regiones y todo esto, por lo que comenzó todo, en Ucrania es el referéndum. Participó el 84,5, me parece, de la población. Y, en todas las regiones, salió mayoritariamente, más del 80% de los votos salieron favorables a separarse de lo que era Rusia, de la Unión Soviética, incluyendo el Donbass y el Lugansk. Las dos separatistas, el 80% de su población, más del 80% votó quedarse en formar Ucrania. La única región de toda Ucrania que quedó la cosa un poco en entredicho fue en Crimea, donde ahí el 54% votó a favor de formar parte de Ucrania y el resto, pues, votó por quedarse en lo que era Rusia. Esa sería la región más discutible. También es verdad que, históricamente, como Francisco os ha contado en otros programas, Crimea, pues, ha pertenecido a Turquía, fue condado independiente, el condado aquel reino de los tártaros, y, bueno, en Ucrania, Ucrania, digamos, ha estado integrada sola mientras, a partir, no sé, es del 40 y pico, 50, cuando Khrushchev la regala a Ucrania. Podría ser uno de esas provincias y podría tener su sentido históricamente para separarse, como vemos el Donbass y el otro, pues, no. Y en los ejércitos, lo que ocurre es que Ucrania tenía muchísimo armamento nuclear soviético, por la sencilla razón que pertenecía a la URSS y estaba cercana, digamos, a las fronteras de los países del Pacto de Varsovia que entrarían en combate, vamos a ver, estaba cercana a lo que eran las fronteras de la OTAN. Ahí estaba lleno de silos de misiles nucleares, es más, la única base de misiles nucleares visitable que existía hasta que empezó esta guerra estaba en Ucrania, teniendo un museo que puedes ver una base soviética de misiles nucleares, la única del mundo, ya obviamente no la podemos visitar, esa visita me quedó a mí pendiente. Y lo que, y las mayores fábricas de, bueno, la industria que se agrupaba en la zona del Donbass, Kharkov, en Kharkov estaba la mayor fábrica de blindados de toda la Unión Soviética, que es donde han hecho los T-64, los T-72, es la fábrica que originó el T-34 famoso de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, era una, aparte de ser una región muy rica industrialmente y en tema de sector primario, agricultura. Pues en el 94, Rusia, en un acuerdo internacional con el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Ucrania, firman un tratado, que es el de Budapest, por el que Rusia se queda con todo el armamento nuclear que había quedado en poder de Ucrania, con la condición de respetar las fronteras ucranianas del 91. Vemos que eso duró, Ucrania sí cumplió esa parte del tratado, vemos que Rusia, pues ha tardado, hasta en 2014, invade Crimea y empieza a insertar tropas en el Donbass. Cada uno puede tener una opinión de que allí había separatistas, deja de haber, yo no entro en eso, la cuestión es que allí se forma una guerra civil a partir del 2014 y los separatistas o independentistas o como vamos a llamarles, están apoyados militarmente por Rusia. Ucrania no entró en las fronteras rusas en esa época y ahí es cuando el ejército ucraniano, sobre todo cuando se conquista Crimea o no se conquista porque no hubo en realidad gran cantidad de fallecidos, fue más o menos incruento. Sí, fue incruento, más o menos, incluso un muerto pero poco. No, no, hubo tiroteos y sobre todo más en la zona, más que en Crimea, yo creo que fue la zona de Donbass un poco más al principio. Sí, yo creo que sí porque Crimea, bueno, y como hemos dicho, es una región que era poco ucraniana, bueno, la mitad y mitad, un 50%. Pues hay el ejército, hay un enfrentamiento entre el ejército ruso y el ejército ucraniano y el ejército ucraniano es derrotado estrepitosamente, se puede decir, salen desbandada en el 2014 y Ucrania se da cuenta, el ejército ucraniano estaba organizado igual que que el ejército ruso, del mismo tipo de organización, venían de la Guerra Fría, conservaban ese tipo de organizaciones, de divisiones, brigadas, frentes de choque, el tipo de batallones, los batallones, las compañías, las secciones rusas y ucranianas o de origen soviético son siempre más pequeñas que las unidades, digamos, occidentales, y un batallón occidental son 800, 900 soldados, un batallón soviético, ruso, ucraniano, pues serán unos 600, las compañías son más pequeñas, las secciones en occidente son unos 30 y pico soldados, en el ejército rojo soviético y el actual pues son secciones de 20 y pocos hombres, es todo más pequeño. Tiene una explicación, después la hacemos, cuando hablemos, dentro de un momento, hablaré un poco de la orgánica de mando de unos y de otros, que ya se va a ver más la diferencia y porque los rusos tienen unidades más pequeñas que los occidentales. Pues Ucrania, cuando pierde esta batalla, se da cuenta y le comienza esa guerra civil, podemos llamarla así, guerra civil, conflicto, como cada uno quiera llamarlo, en las regiones del Donbass y de Lugansk, se da cuenta que su organización, su ejército no funciona. No sirve, no sirve, le están derrotando, no sirve y busca apoyo en el, bueno, ellos estaban centrándose más hacia Europa también, según el presidente que hayan tenido, han ido centrándose más, escorándose más hacia Europa o hacia Rusia, según la política interna del país en cada momento, pero ellos buscan ayuda militar en Occidente, no ayuda, sino que la pagan. Los ucranianos pues van a, están nudidenses, israelíes y del Reino Unido y ingleses y pagan porque me asesores y me enseñes con mis hombres, comienzan a comprar armamento occidental, no en grandes cantidades, no como lo que estamos viendo ahora que están muy equipados con, por lo menos, las armas anticarros, pero bueno, en esa época ya compraron algunas cosillas en la artillería, compraron piezas que eran checas, por ejemplo, 24 cañones checos, Dana, bueno, iban, iban diciendo cosillas. Incluso, David, tienen armas alemanas orientales, vendieron a Alemania, una vez unificada le vendieron armas, digamos, del estilo soviético. Sí, 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 ellos, bueno, ellos tienen su propia industria, Ucrania era la cuna de la industria armamentística soviética y entonces ellos han fabricado sus propios blindados, sus transformaciones de los T-80, T-72 tienen capacidad para ello o tenían, ahora tendrán poca, armas cortas, misiles anticarros, fabricaron versiones de, hay uno que usa mucho que no es famoso como los Javelin, pero hay uno que están usando que es una versión del concurso del AT-5 Spandrel ruso y... ¿Es el que se dispara en remoto? Sí, lo puedes disparar en remoto, ese es más pequeño, parece, es el equivalente al TOW, el TOW occidental pero con cabeza en doble tándem que es doble carga hueca que se puede llevar por delante cualquier blindado de los que estamos viendo ahora igual que un Javelin, lo que pasa es que el Javelin es mucho más eficaz y es mucho menos peligroso para el que lo dispara, vamos, es menos detectable un Javelin o un Enlow de los que estamos viendo, bueno, hay que acercarse más con el Enlow o el Javelin, pero bueno, que ellos tienen su industria y la fueron desarrollando y después pues políticamente en las elecciones de 2019 donde sale Zelensky, creo que lo comentaste en un programa, el 73% de la población ucraniana votó a este hombre, este hombre era un, digamos, es como un partido de centro y ganó prometiendo eliminar la corrupción que tenía Ucrania porque Ucrania tiene o tenía muchísima corrupción maldita. Sí, alguien cree en su satisfecho o solo parecido a su corrupción. Efectivamente, es que los dos eran primos hermanos a los niveles de corrupción, que Putin lo tenemos allí pero vamos a contar la corrupción, cambió una por otra, digamos, parece ser y Ucrania quería o intentaban salir de esa corrupción arrimándose a Occidente y después nos llegó en esas elecciones pues salen, por ejemplo, yo estas cosas las miro por curiosidad por saber cifras, si por ejemplo hablamos de nazis en Ucrania volvía a ver las dos mentiras estas de Rusia que era desnazificar y la de los misiles de la OTAN en la frontera pues las dos son falsas desnazificar o no algún nazi el partido nazi que hay allí digamos de índole nazi tuvo 300.000 votos en las últimas elecciones en 2019 pues lo mismo que ha tenido Ribatasuna en España igual eso es muy parecida eso es y partido digamos comunista tuvo dos millones de votos el que es digamos un partido comunista parecido a lo que puede haber en la Unión en Rusia un partido comunista un partido de índole pro Putin podremos decir una mezcla de comunista nacionalista mezcla y derechas izquierdas ya hoy en día para mí ya no hay derechas izquierdas pero bueno y el resto son partidos de centro unos un poco más conservadores otros menos unos un poco más a la derecha pero que son extremismos extremismos solo tenemos esos 300.000 digamos neonazis que serían equivalente a lo que aquí podría ser José Riva Tassuna o los 20.000 que votan a Falange esos serían los nazis que tenemos allí y además es un país de hecho en el programa que hicimos con Pedro Villanueva que hablamos un poco desde el muro de Berlín hasta la actualidad ese no le pude ver lo tengo teniendo justo después del 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 Maidam sí que hubo un aumento de ese partido llegaron a tener ministros pero en las siguientes elecciones los barrieron desaparecieron todos los votos y quedaron con uno justo sí sí Zelensky con Zelensky la gente se fue al centro y sería como que aquí en España hubiera ganado las elecciones por ejemplo la gente que no es Ciudadanos más o menos hubiera ganado Albert Rivera o no sé cómo no recuerdo el nombre de la chabala esta que estaba aquí pero no tiene importancia eso sería lo que escogieron ellos el ejército ucraniano se moderniza y poco a poco y al final acaban entrando en esta guerra en esta guerra el inicio de la guerra bueno sabemos que las razones que da Putin pues son lo de desnacificar y que había misiles nucleares de la OTAN en sus fronteras desnacificar hemos visto que no tiene mucho sentido y que las fronteras de la OTAN de Rusia no hay ningún misil de la lo he contado en más programas está en mi twitter y estas cosas la OTAN no tiene ningún misil nuclear en toda Europa no hay ninguno cero cero patatero solo están los que están en los submarinos que tiene el Reino Unido y Francia ninguno está al lado de la frontera obviamente de Rusia Rusia también tiene misiles nucleares submarinos y navegan por el Atlántico por donde sea y armamento nuclear Estados Unidos tiene 160 bombas en Europa son bombas de caída libre que hay que cargar en un F-15 B-52 en lo que tú quieras y ese avión tiene que sobrevolar el blanco y tirarla no son bombas a la vieja escuela son bombas como las de Hiroshima y Nagasaki más potentes es la B-61 y hay 160 entre 150 y 160 bombas en Europa esas están en unas bases determinadas que están en una base en Reino Unido una en Bélgica una en Holanda otra en Alemania pero la de Alemania está al lado de la frontera de Luxemburgo no está en la frontera con Polonia después hay una dos bases en Italia había no y no me acuerdo la otra y después en Inchirlit en Turquía ninguna de esas bombas nucleares que encima son de caída libre están ni por asomo en la frontera de Rusia ni ningún país que ha sido miembro del pacto de Varsovia o sea que y no son misiles nucleares que es lo que dijo Putin sin embargo Rusia sí tiene misiles nucleares en la frontera de Polonia que es de la OTAN y a 40 kilómetros en Kaliningrado tiene 40 cabezas nucleares con 20 lanzadores Iskander son misiles nucleares tácticos unos 500 kilómetros de alcance y ahí tiene 40 cabezas de 50 kilotones cada una Hiroshima fueron 16 kilotones y Nagasaki fueron 20 kilotones 20-22 y después justo la semana primera de la guerra en Bielorrusia se hizo un referéndum para permitir que haya armas nucleares rusas en el territorio Efectivamente ya las hubo hasta el año 90 y muchos ya después de haberse separado de la Unión Soviética tuvieron armamento nuclear en Bielorrusia misiles nucleares SS-20 Topol son misiles intercontinentales pueden llegar a 6.000 kilómetros si no recuerdo mal son estos que se disparan desde un camión un camión enorme de estos de 8 ejes como el Scud pero versión grande Efectivamente a lo grande ese es un misil que puede llevar hasta 200-300 kilotones es un gran misil ya por eso estaban ahí y ahora en teoría van a volver esos si están todos en la frontera de la OTAN y no lo que decía Putin bueno son dos grandes mentiras de él pero bueno él tiene sus razones para mí son políticas considera que Ucrania pues debe ser parte de Rusia porque lo ha sido durante unos siglos y bueno necesitan ese país los subveneros dicen que ellos siempre se han visto como unos subordinados de digamos unos siervos de la Unión Soviética no quiero volver a serlo Putin no sé cómo les ve no tengo ni idea pero quiere esa provincia yo creo que uno por motivos sentimentales suyos de su grupo de mando y seguramente habrá muchos rusos que estén de acuerdo con él eso no es una razón y es una razón muy a ver es entendible y después para mí la otra razón es una razón política una razón política económica Ucrania es poderosa es rica y esas tierras son mías aparte de la salida al mar que tiene con Crimea y se controla todo ese pasillo pues es una región con mucha industria carbón materias primas y lo sumó es el granero del mundo el 25% de las tierras cultivables más fértiles de la tierra están en Ucrania la tierra negra que lo hemos conocido yo lo conocía de la época de la segunda guerra mundial porque aquí estamos hablando de Ucrania donde se han desarrollado todas las batallas de la segunda guerra mundial sobre todo Kharkov es súper conocido sí sí o Cherniavix o todas estas Mariupol también la recuerdo o la península de Tamán en Crimea todo esto bueno es súper conocido de hecho tenemos un programa nosotros David sobre la campaña de Crimea no de Ucrania y Crimea en la segunda guerra mundial un programa que hicimos hace tiempo con David está en podcast y está en formato youtube también pero solo con audio el que quiera conocerlo y muchos nombres le sonarán está ahí de hecho es curioso nada espera y termino y te iba a decir que esas son las razones que yo creo que él ha seguido para tal lo que se va a ver son razones entendibles y pueden ser lógicas en su mentalidad el problema es que se salta en la legalidad internacional y moralmente o éticamente no son correctas tú puedes tener las tuyas siempre pongo el ejemplo de Hitler Hitler también tenía sus razones para invadir Rusia o para invadir Francia pero que él tuviera esas razones no significaba que fueran legales una legalidad internacional que había que respetar y moral pues esto es lo mismo no tiene más historia por desgracia David las guerras por desgracia nunca son legales es decir yo habría que contarlo con los dedos de una mano las guerras de causa justa es decir la justa causa o la guerra justa existir existe pero la realidad es que a veces hay que hacer un debate filosófico posterior para justificar la causa pero necesitamos alguna ley porque si no esto sería el territorio la ley del más fuerte yo estoy contigo que como yo estudié en Derecho Internacional escuchamos un poco bueno estudiamos eso y después también yo por propia historia estudié incluso por un libro que estoy escribiendo el hecho de la justa guerra desde Cicerón hasta los teóricos de la Edad Media ahí no pasé no doy más por eso en este caso alguien me puede decir también que por ejemplo que Estados Unidos hacía lo mismo pues sí te doy toda la razón al que me lo diga porque siempre te encuentras que parece que uno defiende Estados Unidos pues no Estados Unidos en Irak y en Afganistán hizo lo mismo que está haciendo este hombre si a ti te parecía mal lo que hicieron los americanos ahí tenías que parecerte mal lo que ha hecho este tío hay una cosa en 2019 en la ONU se propuso que un contingente de cascos azules de unos 30.000 cascos azules entraran en Donbass y Lugans como fuerza de interposición lo mismo que se hizo en Bosnia y tal se negó un país de los del Consejo de Seguridad se negó a que eso fuera así y no fue Estados Unidos fue Rusia el que se negó a que entraran tropas de la ONU a pacificar esos dos territorios porque Rusia lo que quiere es pacificarlos hombre efectivamente los quiere pacificar para mí yo los pacifico pero yo me quedo en la casa pacificada quiero decir que está bien muchas veces ver estos pequeños detalles que son son los detalles que te dan que te dan la situación general que después cada uno puede entrar en el y tú más y que esto tal pero los hechos son los que son y ya está uno no si uno no va en paz que después que le cregan mejor los ucranianos dejen de caerle o que tenga sus problemas con ellos y tal pero tú has pasado la frontera de otro país y ya está eso no es justificable por muy mal que te crean los ucranianos ellos no han sobrepasado tu frontera tú llevas un tiempo dándole armamento a unas provincias de otro país que a lo largo de la historia es verdad que se ha hecho los rusos y chinos en vietnam los norteamericanos en afganistán y tal que sí que todo eso está muy bien pero estamos hablando de ahora no estoy hablando de cinco guerras porque cuando hablemos si hablamos un día de irak pues hablamos de irak y si hablamos de afganistán en el 79 pues hablamos de afganistán en el 79 ya está pero ahora vamos a hablar de esta y de esta los hechos los hechos claros son estos no hay más hay una cosa así que es interesante que cuando dijiste eso de los cascos azules claro ahí había en aquel momento de 2014 la mayor parte de los rebeldes o los rusos que se separaron de Ucrania no eran tampoco a favor de una anexión o una unión con Rusia lo que querían era un Donbass independiente lo que pasa es que después cuando aparecieron esos hombres de marrón que ya fueron tomando posiciones por ahí y después llegaron los Wagner llegaron compañías de mercenarios misteriosamente gran parte de los oficiales del Donbass de Donetsk y Lugansk de las dos repúblicas que no eran desaparecieron anexionistas sino que eran independentistas del Donbass fueron muriendo y desaparecieron bueno eso lo voy a decir un poco en broma pero creo que les invitaron los rusos a un desayuno de kolakao y los sobrecitos del azúcar polonio pues danzaban no te veías que hoy salió en el tedialio la noticia lo he oído eso también de Abravovich estaba Abravovich y otros ucranianos rusos él y Abravovich negociando no sé si con autorización o no de Rusia y están envenenados no sé el estado de salud de Abravovich pero tiene síntomas de envenenamiento sí bueno es que a ver se ha consentido el mundo hemos consentido a este hombre lleva años eliminando bueno ha hecho intervenciones tenemos la de lo que hablábamos Crimea el Tones todo esto tenemos Georgia tenemos Osetia tenemos no recuerdo ahora hay unas cuantas intervenciones del Siria donde también fue allí a meter las narices ha eliminado el Siria fue todo ahí no vamos a multiplicarlo porque fue todo sí sí fueron casi todos bueno no pasa nada pero bueno en Osetia por ejemplo Osetia Georgia se ha ajustado la parte de Osetia ahí metió justo en las olimpiadas sí sí para disimular yo creo que tiene algo con las olimpiadas porque fíjate en una olimpiada de verano atacó Georgia y en la olimpiada de invierno justo al acabar ataca Ucrania bueno aquí yo creo que la idea era atacar antes pero como se dice que había juegos olímpicos en Pekín y China le convenció que no tal llegó más tarde y le ha pillado un poco la Rasputitsa porque estamos hablando le ha pillado vamos yo estuve siguiendo ya desde los primeros días las temperaturas en Ucrania yo sabía por presumir porque me equivoqué yo pensé que iba a hacer solo una operación en Donetsk o Lugansk ya cuando acumuló esa cantidad de personal en las fronteras y ves que empiezan a montar hospitales de campaña tipo Role 3 y tal digamos los hospitales de campaña grandes dices esto no son unas maniobras esto no son unas maniobras nadie monta el Role 3 y lo tiene allí dos meses un hospital Role 3 eso cuesta una pasta tenerlo desplegado allí además muchas cosas todo lo que desplegó allí pintaron vehículos de blanco de camuflaje invernal si vas a poner maniobras pequeñas no te pones a pintar los vehículos camuflas con cuatro semanas en Rusia tienes para mitad del año con el camuflaje invernal bueno eso eso también bueno ahora ha cambiado también el clima allí no te creas estuve siguiendo el clima en esos primeros días y las heladas que había en la zona de Ucrania no hablábamos de 20 grados bajo cero tuvieron un invierno bastante suave comparado con otros y estaban similares aquí a España temperaturas de cero menos dos menos cinco uno dos tres seis grados y con eso no se te forma esa costra de metro y medio de hielo encima de los terrenos embarrados esa capa de hielo de 30 centímetros pasar dos veces con un carro de combate y después tienes debajo los dos metros de tierra negra y ahí te has quedado y ahí hemos visto los vehículos atascados porque los de cadenas más o menos pasan pero muy más o menos y los de rueda se quedan de ahí está que los ejes de avance hayan sido por carreteras no llevaban cubiertos los flancos hemos visto todas esas emboscadas porque te mueves en las carreteras asfaltadas las pocas que hay son las vías que tienes y no puedes mandar unidades a los flancos unidades mecanizadas a que te protejan los flancos contra las armas contra carro que es la táctica básica de cualquier infantería mecanizada o un eje de avance la diferencia que ha habido con la segunda guerra mundial es que en la segunda guerra mundial estas carreteras que hoy en día están asfaltadas eran pistas de tierra y esas pistas de tierra se las comía la Rasputisa el barro nada ahora no se han salvado si llegan a tener la infraestructura viaria de hace 50 años no pasan ni 10 kilómetros de la frontera de hecho de hecho en Belum Artis habíamos hecho un razonamiento con Lucas Martín y habíamos apostado entre el 16 y el 23 de febrero justo por lo que estás comentando por la Rasputisa que era justo el momento de temperatura mínima y también por un elemento que era la luna llena lo que llaman la luna de nieve que es justo la luna llena de febrero y bueno atacaron el 24 pudo haber retrasos que se pueden incluso si te fijas Biden hablaba que el ataque se iba a producir al día del 16 o sea el 16 ya no existió y se paró pudo que incluso Putin se lo pensase a veces me meto o no me meto y al final fue cuando empezó aquello de la retirada que no era una retirada sino más bien eran las tropas que se han la línea de ataque es decir dejan el campamento y se van a la posición de comienzo del ataque sí la línea de partido hizo una masinozca de esas y los periodistas europeos se la tragaron hasta adentro es decir mira yo estoy ahora mismo Francisco con esto que ha anunciado que se retira también de todos los frentes yo tengo ahí en el Lombard yo a ver es cierto que ellos se están quedando sin muchos refuerzos están a la hora de activar reservistas los reservistas rusos necesitas un par de meses para entrenarlos no están para ello no es un ejército de reserva como la Guardia Nacional Americana por ejemplo o la Guardia Territorial Británica y a mí no me gusta me huele no tenían por qué anunciarlo y además se están atrincherando en la zona de Kiev y por ahí parece que se están retirando de algunas zonas de algunos salientes que tienen pero ellos van a mantenerse mínimo en lo que tienen conquistado no van a ceder ese terreno porque tú no te puedes uno hay que organizar una retirada y puede ser desastrosa si te van enganchando en la retirada todas estas pequeñas unidades ucranianas de contracarro te pueden fundir vivo van a estar aguantando ahí por si Ucrania retira sus tropas de esos frentes para llevarlo al Donbass y si Ucrania retira tropas ellos van a avanzar por ahí no yo no me creo hasta que no vea firmado en las negociaciones una paz escrita no te puedes fiar un pelo ya no de Putin sino de los rusos es la técnica es la táctica o estrategia de los rusos desde toda la vida de hecho David yo lo que yo pienso más que si un engaño para atacar Kiev es decir que digamos bueno esto se va a paralizar vamos sacando tropas yo creo que lo que está haciendo Rusia con ese saliente el norte el entrante que tiene desde el norte desde la zona de Chernobyl hacia Kiev y el lateral que tiene que en teoría era lo que iba a cerrar Kiev en una gran pinza eso lo va a dejar ahí por una esencia de razón todo soldado que esté en Kiev o sus alrededores no va a estar en el Donbass es decir va a facilitar los ataques los contraataques en el Donbass cuando asegure la orilla oriental del Nieper que era el objetivo que nosotros defendíamos en enero cuando hicimos el programa con Lucas Martín hablamos de ese tema y él defendía que más que el Donbass era la orilla oriental toda la orilla oriental de Nieper y la única forma que tiene Rusia de asegurar esa zona es que primero el gran ejército ucraniano la mayor parte del ejército profesional ucraniano estaba ya allí en la zona del Donbass en la frontera de hecho lo que menos avanzó en toda la guerra es justo el territorio de Donetsk y Lugansk es decir la causa de la guerra el Casus Veri yo justo cuando dijo que iba a a a reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk ya empezó la guerra el Casus Veri ya está empieza la guerra y a los tres días empezó ¿no? pues ese territorio no hay casi ningún avance ¿por qué? porque eso está desde el 2014 más o menos con trincheras está el ejército fuerte ucraniano mientras que en la orilla occidental de Nieper el ejército se reserva y casi a lo mejor guarniciones que protegían Kiev y lo que está ahí ahora yo creo que en Kiev serán casi todos los voluntarios milicianos mientras que el ejército profesional lo que quede de él está luchando en la zona del Donbass efectivamente lo que tú dices en el ejército profesional ucraniano antes de esto estaba desplegado en lo que es Kharkov Donbass toda esa zona de Donbass y Lugans y es donde se ha quedado el ejército ucraniano ha quedado ahí aislado recibe lo que puede recibir y son los que están aguantando por eso no han podido avanzar porque era lo mejor que tenían los ucranianos a pesar de que se han quedado sin fuerza aérea o con una fuerza aérea testimonial y están aguantando muy bien o han aguantado muy bien la potencia de un ejército que es mucho más fuerte que el de ellos más desorganizado pero más fuerte y las reservas del ejército ucraniano estaban en la zona en la otra esquina del país por ejemplo las cuatro brigadas paraquedistas que tienen muy bien entrenadas estaban en la zona del IEP que hablamos que es el extremo contrario del país y ahora bueno han ido llevándolos para donde han podido lo primero a la zona de Odessa y después a defender la capital también tenían sus tropas por ahí pero sobre todo alguna unidad corazada pero bueno ellos lo primordial estaba en la zona del Donetsk y Lugansk yo por ejemplo también estoy de acuerdo en que su objetivo a ver para mí el objetivo primario no era ese el objetivo primario era hacerse con el país la operación del primer día la operación aerotransportada sobre Kiev ellos no han dicho nada ni cuál es su objetivo primario ni secundario ni terciario yo lo ve simplemente por la operación que hacen aerotransportada el primer día que es para tomar el gobierno en Kiev y sustituir eliminar al presidente o capturarle lo que quieran hacer con él y sustituir ese gobierno por un gobierno títere afín a Putin de quien sea obviamente yo más que tomar el país entero lo que yo creo que querían era que caíse el gobierno y una vez que caíse el gobierno establecer negociaciones que serían básicamente todo esto para mí y tú no entras en la Unión Europea ni en la OTAN en tu constitución lo pones ahí pero eso era en dos días en tres ese ataque claro eso es a ver no era tomar el país era tomar la cabeza el gobierno eso es tú tomas el centro de poder y a continuación toda la policía jueces ejército obedece al nuevo poder que he instaurado yo aquí que sería pues algún político ucraniano de la oposición el que sea no tenemos ni idea porque bien se ha callado el de no decirlo el que estuviera designado vamos a ver aquí cuando hubo el golpe de estado del 23F pues aquí había unos señores que estaban en unos papelitos para ser el nuevo gobierno y ahí había socialistas había de derecha y había del medio pues aquí también están esos papelitos tienen que estar el problema es que la operación les sale mal porque ellos no obviamente no iban a combatir en todo el país ni nada parecido tú simplemente entras por carretera con pequeños grupos de soldados y van cada uno un batallón a cada capital provincial para hacerse cargo de un poco de la seguridad junto con el ejército digamos desarmar a los que no estén conformes y junto al ejército ucraniano la policía ucraniana que será fiel a la constitución y al nuevo gobierno pues controlar el país harías un estado satélite no una provincia rusa eso desde luego yo no lo creo eso no ellos su idea no era crear una provincia rusa más era hacer un país satélite al estilo de Bielorrusia esa operación lo he dicho en más sitios es clavada a la operación tormenta 333 de Afganistán en el 79 cuando conquistan Afganistán en el 79 lo hacen así hacen el mismo tipo de operación atacan un palacio presidencial eso es pero llegaron a un aeropuerto que estaba a lo mismo que este a 20 kilómetros llegaron a Bagram un batallón de paraquedistas y spednaz fueron disfrazados de fuerzas afganas combatieron en el palacio presidencial contra la guarnición de allí unos mil y pico afganos eliminaron al presidente y montaron un gobierno títere pues con el partido comunista afgano un señor que había allí y ya está el país se pacificó entraron a la vez columnas de carros de combate motorizadas por dos o tres puntos y fueron a ocupar no ocupar sino hacerse cargo de las ciudades más importantes del país junto con el ejército afgano que obviamente pues ya estaba obedeciendo bueno hay muchos más problemas porque Afganistán no desertó de noventa mil hombres desertaron cincuenta mil ese día y fue aquello un desastre sin paliativos pero le salió bien en Checoslovaic habían hecho lo mismo en Georgia lo intentaron hacer también más o menos así lo de Gorosnik pues fue una operación similar no con esta vez no fueron a por el gobierno en Crimea fue también similar con una operación especial como ha llamado Putin a este tema pues bueno que la operación del primer día básicamente ese es el problema es que se encuentra con resistencia en el aeropuerto y esos paracaidistas y Spednaz no llegan al centro de aquí allí había algo obviamente los ucranianos algo sabían aunque para mí les han pillado con los pantalones bajados a ver esos avisos David tenían la CIA les había avisado la CIA había estado efectivamente pero no estaban al 100% seguro claro no estaban al 100% seguros de nada de eso la cuestión es que a lo mejor alguno de ellos dice los refuerzos debieron llegar rápidamente porque parece que había un batallón por allí lo sabremos cuando acabe todo esto que había un batallón digamos profesional ucraniano en las cercanías y es el que fue al aeropuerto cuando ya estaban casi desbordados los que defendieran el aeropuerto que a lo mejor eran los 40 policías que están allí vigilando el aeropuerto y 50 soldados más lo sabremos cuando acabe la cuestión es que consiguen rechazarlo y las columnas empiezan a entrar pero claro su apoyo logístico no está preparado para los combates que se van encontrando y estaban preparados para hacer avances por carretera y llegando a los pueblos sin combatir o combatir muy poco me voy haciendo cargo de estas poblaciones y ya el tren logístico pues llegará detrás que era lo que estaba estipulado en la doctrina clásica soviética de la guerra fría los trenes a ver las unidades combaten con lo que llevan encima para dos o tres días de combate intermedio y bueno las puedes equipar como quieras yo creo que aquí nos equiparon para combates duros y se los fueron encontrando y la columna logística importante viene dos días o tres detrás de ti ahí vienen las tropas de refuerzo que son las que se van a ocupar de controlar digamos el terreno porque los ejes de avance digamos se dirigen sin interrupción y sin tener mucho cuidado con flancos ni con ni con resistencia al objetivo principal en este caso era Kiev por ese lado y los convoyes pues llegan tres días después el problema es que los ucranianos no están destrozados por las puntas de avance y se dedican a hacer emboscadas sobre todo nocturnas a las unidades logísticas rusas no sé hombre se meten también en el frente aguantan pero sobre todo las unidades logísticas son las que caen en cuanto la logística rusa que ya de por sí no parece ser que sea la mejor del mundo si la diez más pues peor todavía se cebaron con los vehículos de combustible bueno con todo lo que pillaban por eso ahí vemos que hay mucho prisionero que son soldados de reemplazo el ejército ruso está formado por la mitad de soldados de reemplazo lo han profesionalizado hace unos años pero habitualmente los soldados de reemplazo están en cada brigada un batallón es de soldados de reemplazo y dos batallones son profesionales el batallón de reemplazo es el que suele ir detrás con el tema no es combatiente digamos a ver no es combatiente llevan sus fusiles tienen su instrucción pero no van a primera línea van a retaguardia y son los que se han encontrado a las unidades de guerrilleras podríamos llamarles de los ucranianos que van muy bien armadas y llevan visión nocturna que es uno de los fallos que le hemos visto a los ucranianos perdón a los rusos que presumían de tener es que creo muchas de estas cosas que los rusos habían hecho publicidad y la gente que seguimos el tema al final era publicidad no era real era muy mal sí lo habían vendido muy bien pero los soldados rusos hemos estado viendo que excepto los de las fuerzas especiales luego que hemos visto los soldados rusos normales sus cascos no llevan acoples para visión nocturna los ucranianos sí los tienen los ves les están machacando los primeros ya les machacaban por la noche todos los primeros días veías que no luchaban de noche los rusos la ofensiva se detenía cuando oscurecía y comenzaba recomenzaba de nuevo el amanecer por las noches la noche era de los ucranianos que veías que sí hacían ataques yo solo fui siguiendo ya desde el segundo día se empezó a ver y a mí me extrañó mucho digo están conteniéndose pero en dos o tres días lanzarán alguna ofensiva nocturna que es como luchan los ejércitos modernos Occidente lucha por la noche si tienes los americanos luchan de noche tú tienes que aprovechar tu ventaja práctica sobre el enemigo y tecnológica claro de hecho David cuando habíamos hablado en Belongatis de la luna llena era por este motivo porque sabíamos la escasez de medios infrarrojos y de visión nocturna del ejército ruso incluso medios blindados es decir sus visiones nocturnas son peores que las occidentales por eso aprovechar la luna llena por ese tema de la claridad y después algo que comentas que es muy interesante lo de los soldados de servicio militar es que son ese batallón de rotaguardia sobre todo encargado de suministros y tal que es los que están muriendo por el tema que se ataca por atrás es muy interesante y algo que puedo añadir a lo que estás diciendo que tiene que ver un poco con el déficit de los avances rusos es que salvo en la pinza que va a Kiev desde el oriente una más larga una especie de brazo que va desde digamos desde el norte de Kharkov hacia Kiev es el avance más rápido ¿por qué? porque los un caso para que veamos un poco la gran diferencia los ejércitos de la OTAN tienen una capacidad logística de 500 kilómetros por carretera es decir desde el punto de una base de un cambiamento de suministros o un nudo ferroviario avanzan 500 kilómetros por carretera con una logística buena mientras que los rusos en su manual y en sus instrucciones su avance logístico es de 150 kilómetros más o menos unas ciento y pico millas y a partir de ahí ya tienen carencias de combustibles porque no tienen tanta logística motorizada para avanzar más por eso dependen de los nudos ferroviarios y es muy interesante que a día de hoy todavía hay imágenes yo puse una imagen no hace mucho de un tren no blindado pero un tren reforzado tenía un par de vagones adelante con una pieza artillera antiaérea porque todavía a día de hoy para ellos el suministro por tren es esencial no sólo para traer desde los depósitos que pueden tener en los rurales hasta el frente hasta Ucrania sino hasta el propio frente de batalla por eso tengo un mapa aquí que es interesante lo voy a buscar sólo para ponerlo pero lo puedo explicar mejor es el tema de los nudos ferroviarios es decir la red ferroviaria ucraniana toda se enlaza en grandes ciudades como en todos los países es decir no tengo bueno lo explico si no busco después el mapa entonces casi todos los puntos que estamos viendo en ataques se dirigen a núcleos ferroviarios su objetivo es alcanzar una ciudad no solamente por lo que tú dices del poder y digamos darle en contra de la moral enemiga sino apoderarse de las vías ferroviarias que él sabe que necesita para profundizar más es decir cuando estamos ahora hablando si vemos el mapa de los avances no penetraron más de 200 kilómetros en ningún sitio porque necesitan apoderarse de las vías ferroviarias los ucranianos muy inteligentemente están haciendo una lucha de guerrilla en las vías ferroviarias yo ya vi varios vídeos en canales de tele en que estoy ucranianos de volando puentes ferroviarios volando cambios de aguja ferroviarios volando todo el sistema ferroviario porque saben que los rusos no avanzan si no hay tren incluso algo muy muy interesante la CIA había mandado unos semanas antes de la guerra mandó un equipo de informáticos de alto nivel a las infraestructuras claves o de Ucrania para sacar gusanos encontraron gusanos esos virus muertos troyanos sobre todo aparte de bueno en el gobierno y tal en la empresa pública de ferrocarril encaminados a bloquear el sistema ferroviario y también para tomar digamos el control los cambios de agujas porque para los rusos es esencial eso nos puede parecer raro en pleno siglo XXI pero siguen siendo fieles a tren severiano porque todo su tren logístico depende de ellos bueno Francisco pero eso es normal el tren es un medio logístico espectacular porque lo que te lleva la carga que soporta un ferrocarril te hace falta 10 camiones para llevar lo que lleves en un vagón claro es mucho más sencillo más fácil lo que pasa que bueno ellos también tienen su logística planificada para camión no nos equivoquemos no sí pero yo lo que leí en manuales interesantes y tal y artículos de FESIC que es una revista americana un centro de estudio superior americano habla de 150 kilómetros como el alcance máximo del radio bueno eso es el radio desde donde te deje tu ferrocarril eso te iba a decir que ellos en teoría y si no llega el ferrocarril lo meterán de otra manera ellos lo que pasa es que ellos su doctrina la tenían para avanzar sobre todo para guerrase digamos dentro de su propio país o en la Europa del Este donde ellos lo tenían planificado claro en cuanto el problema del ferrocarril es que los vehículos llevan menos pero son más adaptables a los cambios de circunstancias puedes poner un puente de pontones y lo pasas el ferrocarril tú vuelas una vía a un túnel y la obra para volver a repararlo es mucho más costosa por eso durante muchos años muchos países tenían batallones de ferroviarios en España los teníamos claro Renfera muchos vemos por ahí que todavía había agones verdes y máquinas verdes hace muchos años que tenían una línea amarilla estaban hechos para en caso de guerra pintar la línea amarilla de verde y ya tenías la maquinaria camuflada para una guerra eso es habitual España es un país que con el tema ferroviario ahora lo hemos abandonado ya y nosotros no dependemos para nada del ferrocarril pero en su época las líneas se trazaron en España también con cierto sentido estratégico militar por ejemplo tú que vives y yo vivimos en Asturias ahora el ferrocarril del norte el ferrocarril vascoasturiano la FEBE famosa esa en origen se llamaba era el ferrocarril estratégico creo que era Gijón Ferrol era ferrocarril estratégico era un ferrocarril de origen militar hoy en día es un ferrocarril de vía estrecha donde pasa el Trascantábrico el tren este turístico que es una preciosidad que pueda venir a montarse en él creo que son 5.000 euros el billete de 10 días o 7 días pero bueno y si vas en el tren normal 10 días para llegar a correr eso también eso también es verdad pues bueno que sí que la logística es lo que decíamos la tienen los trenes lo están lo están acercando pero bueno han tenido muchos fallos logísticos porque su estructura es está anticuada digamos para para esos temas y todo lo que nos vendían pues tenemos el desempeño de la fuerza aérea que ha sido también no era lo que se esperaba de ellos con esos aviones hemos visto que por ejemplo no llevan sus aviones no llevan pots de contenedores designadores láser para munición guiada por láser están bombardeando a la antigua usanza yendo hacia el blanco y lanzan bombas tontas bombas de hierro sobre los blancos hay el problema es que entrasen las burbujas defensivas de los misiles antiaéreos y los ucranianos aunque están muy tocados siguen teniendo estructura antiaérea siguen funcionando hoy en día sistemas antiaéreos ucranianos la fuerza ucraniana también fue uno de los primeros objetivos con todos los misiles caliber estos que son el equivalente a los tomahawk americanos fue destruir toda la red de defensa aérea ucraniana que es a los que ellos más miedo le tenían a ese sistema aéreo han destruido muchos aviones y muchos sistemas muchos radares pero siguen pie siguen con los S-300 y misiles de corto alcance y como los aviones tienen que no llevan para lanzar bombas guiadas por láser porque una bomba que da por láser pues el avión vaya a 12 kilómetros suelta la bomba y tú no tienes que pasar por encima de donde está el sistema el Stringer no te engancha o un Estrela Grail los misiles digamos lanzables desde el hombro un Mistral que son los que tenemos en España pues el avión lanza el misil y se va pero como no tienes designadores láser no puedes lanzar bombas por láser tienes que disparar por encima claro efectivamente y ahí te dan ahí te pueden bajar ese es el problema que están encontrando que no estaba tampoco tan modernizada como decíamos o como nos decían que estaban no es que sean malos aviones ni que los pilotos sean malos bueno los pilotos parece ser que horas de vuelo al año pues hacen unas 100 los de la OTAN pues andan haciendo unas 180 200 hacen el doble y en Europa o Occidente se ha gastado mucho dinero en simuladores de vuelo que echas horas de vuelo los pilotos metidos en simuladores que a fin de cuentas pues es como si estuvieras volando no es lo mismo no hay la USG y estas historias pero lo que es manejar todo la electrónica del aparato ataque las maniobras son lo mismo y lo que parece ser que tienen muy poco a tecnología en simuladores de vuelo y hay muy pocos simuladores de hecho David el simulador para ellos fue Siria una cosa que hicieron fue rotar pilotos es decir ellos el avión era el mismo iba cada mes un piloto cada 15 días a hacer misiones en Siria sobre todo los de ataque a tierra para digamos hacer un simulacro real es decir no tiene como en la OTAN la capacidad primero de hacer simulacros en simuladores virtuales pero también algo que contaba Draco en un programa que hicimos que se llama la guerra aérea sobre Ucrania hablaban un poco que incluso sus maniobras incluso las que hicieron con China hace poco lo hacen como coralizado es decir ya se sabe el resultado no se juega a un juego de verdad en el que un bando puede ganar porque hace sorpresas sino que ya saben lo que va a pasar lo que tiene que pasar y claro eso no no entrena al piloto en iniciativa en resolución de problemas y claro eso al final limita también todo lo que estamos hablando es decir si el entrenamiento es un entrenamiento ya fijo voy a hacerlo bien porque va a ser así me va a atacar este por la derecha sí a ver ellos son lo que pasa es que ellos todavía conservan una cosa tanto en tierra como en aire bueno en la armada que en este caso pues no tiene importancia ellos son muy cuadriculados su orgánica de mando siempre fue muy cuadriculada tú por ejemplo hablamos un piloto de combate occidental tú vuelas y tienes un rumbo que seguir una zona que explorar y más o menos tienes cierta libertad de acción cuando entras tienes que interceptar a alguien o hacer algo tienes cierta libertad de acción los rusos no la tienen así los rusos están digamos es un avión que está radiocontrolado por un controlador y valga la redundancia el piloto es simplemente el mono que maneja eso durante la guerra fría ahora ha cambiado y han intentado occidentalizarse más pero lo han intentado no lo han conseguido ellos están muy atados a órdenes que vienen de un escalón superde incluyendo los pilotos los pilotos son digamos como un robot que tiene que obedecer órdenes y si te sales de bueno recuerdo que un mig ruso hace muchos años salió el tal al piloto porque desobedeció en una interceptación en vez de irse por el rumbo tal le dio una pirueta para hacer no sé qué cuando llegó abajo un juicio de esto sumarísimo y pues debió irse a Siberia era un ejemplo que siempre te ponían en libros de la OTAN y cosas así vamos en libros de historia que contaban sobre estos temas ellos son muy cuadriculados y han intentado occidentalizarse y luchar a la manera occidental esto los batallones los famosos BTG batallones tácticos de ataque que en realidad son una copia disminuida de los grupos de ataque que tenían ellos previsto en la guerra fría son como las brigadas striker famosas americanas es reducir la logística y la interoperatividad y hacerlo todo más compacto en grupos más reducidos que sean más manejables que son lo que había en la segunda guerra de los camp group los camp group alemanes es que en realidad la táctica militar occidental incluyendo la rusa en menor medida viene de los alemanes todos nos hemos copiado de lo que hacían los alemanes o de las columnas españolas en el Sahara en Marruecos que eran también una mezcla de elementos de varias unidades sí pero bueno eso sí claro eso te iba a decir yo una cosa es hacer una mini columna de esa que hacemos nosotros y otra cosa es organizarlo como lo hacían los alemanes los camp group o como haces hoy en día en la OTAN con brigadas mixtas de ataque porque al final aquí el tema batallones que ha estado muy de moda los batallones estaban diseñados el tema de los batallones tácticos rusos estaban diseñados para pequeños enfrentamientos como lo que estaban teniendo lugar en el Donbass o operaciones pequeñas de incursión pero en este caso yo que lo he seguido un poco lo que están empeñando son brigadas completas ya el tema batallones lo tienen apartado obviamente van batallones porque una brigada la forman tres batallones pero ya son brigadas tradicionales de hecho eso que estás comentando en el programa que hicimos con Guillermo Pulido sobre la estrategia rusa hablaba de que se habían dado cuenta no sé si fue hacia el 2013 que el batallón reforzado el batallón por sí solo era muy poco o muy digamos demasiado pequeño para ser una unidad básica de combate en una guerra a gran escala y se había vuelto a la brigada como concepto de ejército menor es decir la unidad básica de combate sería la brigada porque digamos unidad básica no es la unidad autónoma sería una brigada porque consideraron que el batallón era demasiado poca fuerza combativa para digamos una invasión a un territorio como podía ser eso eso que hablas en realidad es la es el la pescadilla que siempre se ha mordido de la cola en el mundo militar desde la segunda guerra mundial el como nos organizamos en divisiones brigadas la unidad mínima combatiente que tenga independencia al final pues ha llegado a la conclusión que la brigada es la unidad mínima digamos organizativa para una batalla de cierta importancia aunque después en el campo los batallones siguen siendo unidades más o menos independientes que son las que las que a fin de cuentas combaten y bueno bajando ahí pues llegas al nivel pelotón que son el pequeño grupo uno de los mira uno de los fallos y después si quieres ya pasamos a preguntas que tú tengas o lo que tengan los oyentes alguna duda porque bueno ya hemos hablado de tantas cosas y bueno creo que hemos dado una visión general de los ejércitos el ejército ucranio ahora está funcionando más con con el sistema tienen profesionales también y gente de reserva milicia está funcionando más con el sistema occidental no tanto el sistema la organización básica de pelotones compañías secciones están funcionando más con el sistema nuestro el sistema que usamos en occidente dentro de un de un límite ellos obviamente la tradición que ellos tienen es la otra pero sobre todo están funcionando dando independencia sobre todo a los pequeños mandos a los a los pelotones que los mandan cabos primeros o sergentos o las secciones que lo mandan tenientes o las compañías que las mandan capitanes hablo ahora hasta hablando de la infantería los carros de combate lo que es en el terreno la artillería y todo esto es un mundillo que está un poco aparte va detrás y bueno podemos hablar que los rusos pues tampoco han estado usando la artillería como pensábamos que le iban a usar no mejor porque si no arrasan efectivamente efectivamente bueno en Mariupol se le han usado como toda la vida ahí hemos visto la artillería rusa como siempre yo he visto imágenes con lanzacohetes y ya donde has metido lanzacohetes y más a una ciudad malo ahí no hay daño colateral porque sabes que va a haber daños todo es daño colateral lo que te hace un lanzacohete es todo es daño colateral o llámale masacre o como quieras llamarle ahí cae donde Cristo perdió las sandalias y te puede caer en cualquier lado puede ir 200 metros arriba 200 metros abajo y son extensiones como dos campos de fútbol completos lo que te pilla una andanada de seis lanzacohetes los grados los de toda la vida la copia al katusha pero lo que hablaba de la infantería los carros y tal el ejército ruso sigue teniendo el mismo problema de siempre que es le fallan los mandos intermedios y sigue así no ha mejorado a ver ha mejorado algo desde que lo ha profesionalizado pero sigue igual porque no dan prioridad a tener mandos intermedios a ellos les gusta especializar mucho al soldado tú eres servidor de un lanzacohetes contra carro un tío de infantería que lleva lanzacohetes y te allestras casi exclusivamente en eso no recibes mucho adiestramiento de otras facetas a lo mejor del pelotón de infantería y si te eliminan a ti te especializan mucho si te eliminan los otros no saben muy bien cómo funciona lo que tú llevas después los mandos vienen de los sargentos los mandos intermedios te vienen de soldados pero no es que vengan que todos hayan tenido que ser soldados sino que están haciendo la mili y durante la mili o sea los que les ven con el espabilado bueno más bien que tengan estudios es lo que buscan gente con con estudios pues son los que les ponen de operadores de jefes de un sistema de misiles antiaéreos de tal o de jefes de un pelotón de infantería pero su instrucción pues son un par de meses un par de meses de hecho incluso los sargentos en la época soviética era lo mismo era el segundo año en vez de nombrar los cabos eran sargentos efectivamente bueno estaba era una pirámide pero vamos a ver eran dos años ahora tienen un año de mili lo que hacen ahora es les hacen firmar para ser sargento y hacer la mili como sargento en los profesionales pues es lo mismo la mitad que son profesionales pues firman un contrato un poco más largo cosa que parece que la mayoría el tema económico no es muy bollante y los ascensos que tienen en su carrera no son algo que te vaya a arreglar la vida y la gente pues acaba dos o tres años del contrato y se va y entonces pues nunca tienes mandos intermedios buenos y después los rusos siempre han recargado ya desde la época soviética todo el tema de los oficiales los oficiales son de academia como los que hay en España en Estados Unidos en el resto de Europa son academias de cuatro o cinco años no son malos oficiales el problema es que un oficial de esos cuando llega a su unidad habitualmente salen de tenientes y mandan un grupo de treinta soldados una sección pues un tío de estos que llega en occidente una sección pues tiene dos o tres sargentos que son tíos que llevan siete o ocho años sargentos primeros viradas subtenientes como le quieras llamar tíos que llevan siete o ocho años y ese teniente que sale aprende de esos tíos él sale verde tiene conocimientos pero sale verde y aprende de unos tíos que llevan siete o ocho años ya en Europa bueno los oficiales tienen sus estudios no están dos meses de academia están desde un año en Estados Unidos a tres años en España por ejemplo en Italia en Italia otros tres Reino Unido es un año y poco pues a ver es gente más preparada pues tienen esa ayuda en el ejército soviético ruso no la hay porque el sargento que tienes allí es un tío que está haciendo la mili que sale un poco más claro no tienen idea de cuatro y al final el tío este está solo por eso las secciones rusas son de 20 soldados y no son secciones también es verdad que son la capacidad que tienen sus BMPs pero en vez de tener cuatro BMPs por sección tienen tres son secciones pequeñas porque ese señor tiene que controlar a esos 20 ese señor digamos que hace de de sargento y de teniente hace las dos cosas mientras que en occidente el sargento hace de sargento el teniente hace de teniente y el capitán de capitán pues es el problema más gordo que tienen digamos en las pequeñas unidades los rusos y siguen manteniendo no han intentado cambiarlo están intentando meter como sargentos de carrera que creo que les mandan año año y medio una academia pero eso acaba de empezar y lo están haciendo sobre todo con especialistas para manejar sistemas de armas pero no por ejemplo con la infantería o los carros de combate para ellos eso es algo que no lo ven técnico y entonces ellos creen que no necesitan gente profesional en esos medios tienen soldados profesionales me refiero pero no ven que el jefe de esos tenga que ser alguien que tenga cierta experiencia y entonces les vale también el teniente que mandan de la academia pues viene verde y a lo mejor ese tío está un año y al año se quita de medio porque asciende y se va a otro lado lo más bajo y rastrero es mandar secciones se marchan corriendo cuando pueden de hecho David eso que estás comentando es un fruto de la tradición el ejército ruso sí es así el imperial zarista era lo mismo de hecho el tratamiento que tenían los oficiales hacia la tropa tenía con un pequeño látigo incluso en algunas unidades al principio o sea no es un un trato digamos bueno similar al ejército inglés profesional había látigos pues es cierto pero el látigo era para castigar mientras que aquí era como la forma de mandar es decir tú para allá tú para acá después pasó el ejército soviético que también al principio es verdad que se tiró un poco de la herencia imperial vino la revolución desaparecieron los oficiales supuestamente y volvieron a aparecer a mitad de años 30 y sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial ya con las 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 medallas los galones con todo y se dieron cuenta que era importante los oficiales pero lo que fue una carencia fue los sargentos eso es algo que desde la antigüedad no sé el ejército romano el centurión era un oficial pues tenía era el alma del ejército porque perduraba perduraba ante los cambios de los oficiales que como bien dices no quieren estar toda su vida de tenientes en una compañía se quieren marchar de capitales y se marchan algo que también tiene que ver con esto David es el alto número por ejemplo de generales que se dice que mueren se habla de 6 generales de división muertos y no sé cuántos coroneles 20 coroneles yo entiendo que primero es por la forma que tiene de mando estas unidades ruso-soviéticas lo uno porque está parecido era muy directo porque no es como el ejército alemán o el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial que daba libertad a los mandos tú tómame esta posición hazlo como tú quieras y yo no me meto mientras me tomes la posición en el ejército soviético era haz esto de la siguiente manera paso uno paso dos paso tres que tú eres tan tonto que no se haces de otra manera por lo tanto me lo haces así ese se lo pasaba al siguiente al siguiente al siguiente al siguiente y el último que era el teniente que acababa de llegar no tenía ninguna libertad casi para decidir la marcha de un pequeño combate en las afueras de un pueblo perdido de Ucrania pues algo parecido está pasando ahora a ver efectivamente Francisco es lo que hemos contado antes de los pilotos lo de los pilotos que estaban están atados a unas normas y a un control es lo mismo con la infantería en teoría ellos están intentando soltar ese lastre de ese control tan centralizado pero obviamente no lo han conseguido y lo estamos viendo con esos mandos de alto graduación que están en primera línea o cerca de la primera línea pues porque seguramente no se fienden sus subordinados y se arriman allí para controlar desde es gente que le cuesta delegar son como decías tú lo de delegar es muy de los alemanes en la segunda guerra mundial y es la y es la la táctica que ha seguido el el estilo de mando que han seguido digamos todos los ejércitos europeos y Estados Unidos también y es la que está más en boga en el mundo pero por el lado ruso digamos la influencia soviética es la otra y aquí la estamos viendo y sí sí esa es esa es la la diferencia aunque después en todos los ejércitos a ver al que es coronel le gusta mandar sobre el capitán y a ver te dan cierta libertad hasta cierto punto no que pensemos que que uno puede hacer de su capa un sallo en en una operación en una guerra pero ese es uno de los problemas y yo creo que una de las explicaciones de las bajas es esa que tú has dicho ahí que es lo que hablábamos antes yo creo que que es eso y nada y si quieres vamos contestando alguna pregunta de a ver empezamos hay un visto Manuel acaba de comprar tu libro de baterías costeras pues me alegro mucho espero que le guste tiene la letra un poco pequeña pero no va a encontrar nada igual si te gusta la artillería de costa no hay nada igual publicado en España no es por presumir es que no hay nada igual pues tienes artillería pues me preguntan un poco que hables un poco del uso digamos de la artillería tipos de artillería apoyo de artillería tienes un programa con Truffol que es bueno unos gurús de youtube pero bueno si nos haces una pequeña lo pueden ver allí también que allí me extendí más pero bueno hacemos un pequeño la artillería siempre ha sido el dios de la guerra para los soviéticos y los rusos es su arma primordial para ellos es la artillería la aviación en realidad el ataque al suelo es una artillería volante es lo mismo para ellos su táctica de toda la vida es machacar con fuego de artillería donde esté el enemigo y cuando esté aplastado lo ocupamos con la infantería y los carros de combate siempre ellos siempre han usado la artillería en plan masivo todo el mundo los que nos están viendo pues serán aficionados a la segunda guerra mundial y lo habrán visto como ellos avanzaron a lo largo de todo el frente del este hasta Berlín así de esa manera pues hoy en día siguen siendo así son ejércitos ellos tienen muchísimas piezas de artillería casi dos tercios más que lo bueno la mitad el doble el doble de piezas que puede tener por ejemplo una división mecanizada occidental que puede tener unas setenta ochenta noventa piezas en total entre piezas de artillería antiaérea y de campaña pues los rusos tienen unas ciento cincuenta ciento sesenta piezas por unidad de ese tipo o sea es el doble ellos le dan mucha importancia a la artillería de campaña sobre todo la de ciento cincuenta y dos milímetros que son piezas con alcance de unos treinta kilómetros y en teoría ellos y después están los lanzacohetes que son los lanzacohetes no son no son precisos son imprecisos y la artillería normal de tubo pues es bastante precisa puedes meter proyectiles en un radio de diez metros con determinados cálculos y los rusos son capaces de hacerlo no tienen problema te puede llevar según el entrenamiento te puede llevar más o menos tiempo meter el proyectil en ese rango si estás muy bien entrenado lo haces todo bien al primer segundo disparo metes el pepino ahí si estás regular entrenado a lo mejor echas diez disparos para alcanzar ese blanco los lanzacohetes pues apuntas en la dirección calcular los ángulos y a donde vaya al mundo destrozas campos de fútbol enteros pues te da lo mismo un poco cuando estás usando lanzacohetes los que veis en la tele que se ven lanzacohetes ahí tenéis que tener en cuenta que no hay precisión a ver precisión están atacando una zona grande pero te da igual lo que haya allí les da igual que haya población civil deje de haberla si a Mariupol veis que disparan lanzacohetes que se han visto imágenes eso significa que les está dando igual lo que haya en Mariupol ahí es donde en Mariupol es donde yo he visto un cambio de estrategia de ellos en la artillería ellos nunca han sido ellos nunca han tenido muchos miramientos con la población civil o el enemigo cuando emplean la artillería ellos si la emplean si la gente si la línea está en un pueblo ellos machacan el pueblo y pasan los rusos en esta ocasión han tenido en Afganistán no tenía ningún miramiento con las poblaciones civiles en la guerra de 79 al 89 y aquí sí yo aquí sí les he visto que han ido al han intentado copiar el sistema occidental ser más precisos no arrasar grandes zonas por lo menos los primeros días de la guerra no el primer segundo día que no estuvieron actuando sino a partir del tercer día y es lo que les he visto en Kiev mismo y en algunos otros lugares que hemos visto lo que se ve de artillería rusa y la están usando más o menos como los occidentales en Mariupol no en Mariupol yo creo por lo que he visto que ellos en cuanto lo intentan pero como no les sale bien la jugada si no les está saliendo bien dicen vamos a lo tradicional nuestro vamos a machacar y es lo que han hecho en Mariupol en Mariupol tienen que haber muerto gente civil a Mansalva y soldados vamos en Mariupol yo lo que estoy viendo claro es que el tema de Mariupol lo que están haciendo es lo que hicieron en Grozny 2 o sea en la segunda batalla de Grozny es desentralizar la ciudad el motivo es porque claro según los rusos según ellos la resistencia es tan dura sobre todo lo que ellos llaman el batallón de Azov que están todos lados según ellos están todos lados el batallón de Azov cualquier día aparece en Marte y están en Marte están todos en Mariupol según ellos sí pero vamos a ver un batallón tú lo sabes y lo contamos espera lo contamos un poco a la gente un batallón son 800 tíos ya está no hay más en Mariupol hay tranquilamente dos brigadas tres brigadas del ejército ucraniano estamos hablando que hay unos 15.000 tíos 16.000 son 800 tíos y son soldados buenos los que hablábamos antes que tenía Ucrania en la frontera del Domest efectivamente eso es gente profesional no son chavaletes de reserva ni nada de eso hombre obviamente estarán diezmados ahora pero que a ver lo de nombrar todo el rato el batallón a zoos por rollos políticos porque también a veces se nombra los chechenos del otro lado los chechenos del otro lado son cuatro morrayas que solo ves imágenes de ellos son unos inútiles como soldados poco que he visto de los chechenos que vienen con los rusos que vale son serán tres cuatro batallones una brigada no es mucho más el de 10.000 15.000 dicen 10.000 bueno quítale algo me parecen muchos para tener desplegado a esa banda Rai pero bueno no lo sé te quiero decir que es lo mismo hacemos mucha publicidad son 15.000 tíos en un ejército de 300.000 rusos y el batallón a zoos son 800 tíos en un ejército de 250.000 300.000 ucranianos pero ahí David es importante también tener cuenta de una cosa cuando hablamos de un ejército de 300.000 hombres realmente combativos estamos hablando a lo mejor de 50.000 sí sí siempre hay menos eso pero está desplegado todo el mundo allí no pero no porque en Ucrania hay una cosa importante sí que a lo mejor aquí David los números nos ciegan es decir cuando hablamos de 300.000 rusos hay que tener en cuenta toda la logística todos los desempeñistas todos los conductores de camiones todos esos que les cuentan en Ucrania al estar en la defensiva hasta el cocinero coge un fusil es decir ya estamos en ese momento en el que todo el mundo es soldado en armas y ahí tiene esa ventaja que compensa la gran diferencia nominal entre los dos bandos no pero bueno yo te hablaba en el principio de la guerra cuando el batallón a zoos era un batallón del ejército no está nutrido por voluntarios y menos en Mariupol que ya ningún voluntario va a ir allí a unirse al batallón por ejemplo ni a otro batallón en el resto del país y obviamente el ejército ucraniano de lo que está sobreviviendo es de la gente que se le está uniendo reservistas que están llegando y gente que vamos a ver en Ucrania había la mili y la gente todos los que han hecho la mili se están uniendo o la mayoría están volviendo les dan su fusil su arma y se van a combatir es por lo que está aguantando Ucrania Ucrania no está aguantando por los 300.000 soldados que tenía en su ejército a lo mejor de ese ejército le queda vivo vamos a ver que no haya sido baja ni herido ni tal pues le queda la mitad hay que recordar que hubo un fallo estratégico muy gordo en los ucranianos que los cuarteles no estaban en Alar y la gente murió en algunos cuarteles en la noche del 24 eso lo veremos cuando pase pero las bajas ucranianas son muy altas seguramente las mismas que las rusas son doble digo de soldados de civiles muchas más por lo que hemos visto en pueblos ciudades y todo bueno lo que te decía lo que acabamos con la artillería para la gente el problema que le hemos visto a la artillería rusa aquí es que presumían de que ellos tenían armas guiadas por láser o por gps que eran lanzables desde sus piezas de artillería que es las que tiene hoy en día Occidente pues no las tenían no están ahí esas armas a ver tenerlas tendrán diseñadas o tendrán algunas pero ahí si han llevado algunas son muy pocas y no están disparando con la artillería está disparando como toda la vida y los y los y los lanzacohetes están disparando como toda la vida no con las armas guiadas de última generación si es verdad que están disparando con misiles tácticos como los Iskander que lo están usando que son guiados por GLONAS por el por gps satélite y bueno han tenido un comportamiento pues en algunos lugares se han portado bien y en otros han fallado bastante no sabemos el motivo si es por temas de interferencias con sus satélites o simplemente que tienen una cierta malfunción esos misiles y no todos van al blanco porque cuando efectivamente en la segunda guerra tú disparabas mil V1 y que cumplían la misión pues eran 500 había otras que fallaban por haber un misil pues es un es un aparato complicado y bueno pues fallan por lo que sea no sabemos las causas las sabremos cuando acabe si llegamos a saberlo y los rusos y los rusos lo sacan han caído algún misil sin explosionar pues se podrá analizar algo si Rusia vamos si Ucrania pues sobrevive a todo esto que estamos que estamos viendo ahora pero bueno la artillería está funcionando a la manera clásica que ya es bastante pero no está funcionando de la manera ellos han intentado hacer la guerra como la hacían los americanos como hemos visto los americanos hacerla en Irak en Afganistán ese tipo de de guerra quirúrgica puntual y no les ha salido no está saliendo están yendo más a la que comenzaron ese tipo de guerra y al final estamos viendo que se han lanzado a la guerra de toda la vida de ellos saben que les funciona y el problema es que esa guerra tiene muchas más bajas tanto para ellos como bueno los enemigos tienen bajas de cualquier manera pero esta guerra que están ellos llevando ahora les lleva un número de bajas que no llevaría si hicieran de la otra forma pero bueno es lo que hay y lo que estamos viendo o podemos entrever a partir de bueno de los informes lo poco que va saliendo imágenes y los avances y lo que vamos leyendo de diferentes fuentes podemos estar equivocados pero bueno en estas cosas no de hecho mira en estas cosas que te digo yo grandes no creo que me equivoque yo mucho en estas en otras puedo equivocarme al segundo día de la guerra hicimos un programa sobre la guerra de Putin se llama así el programa o Lucas Martín y él calculó que los misiles digamos inteligentes durarían dos o tres días y después empezarían las bombas tontas y lo que hicieron los rusos es más o menos fue eso y de repente sacaron ahora en los últimos días como para demostrar que todavía tienen más sacaron esos misiles de crucero que lanzaron varios bueno contra el partido aquel de los voluntarios y alguno más y es cierto que bueno los lanzaron ahora un poco avanzado como para dar un golpe tenemos más incluso uno de estos submarinos es decir el arsenal que tienen de bombas inteligentes es mucho menor que el que tiene Occidente en proporción y eso es el pelo que tiene que le lleva como estamos viendo al uso de las bombas tontas eso y por ejemplo algo que en artillería es interesante y yo vi vídeos de propaganda ¿no? de propaganda lo digo así claro ucraniana sobre una emboscada artillera que me parece muy interesante porque la artillería normalmente cuando se dispara y está más pensada para arrasar la infantería y aquí lo que hicieron es un camino tenían trazadas las coordenadas en una posición artillera con un dron pequeñito de los pequeños de los que ponen el tuyo en casa con una cámara más o menos vigilaban la llegada del convoy y cuando está el convoy a unas alturas dan una orden de ataque y disparan justo las coordenadas que ya tenían calculadas con precisión eso es algo que los rusos harán pero yo por ejemplo no sé cuántos drones tienen artilleros porque a día de hoy es muy importante para lo que tú dices la corrección de tiro usar el drone que te permite ir más allá del horizonte no tienes que hacer cálculos digamos de rebotes y cosas de esas es decir bueno te cuento los drones son una herramienta más que hay hoy en día no es fundamental un drone es una herramienta que esa gente tiene observadores esa gente y todos tenemos en el terreno que está donde está ese drone un poco más atrás y tiene sus medios el drone lo que te permite ahora es elevar tu punto de vista más arriba sin arriesgarte tú ves mejor desde arriba que desde ahí y es lo que están haciendo los drones que tiene son simplemente de observación hoy en día pero está muy bien el drone es una de las nuevas armas que hemos visto aquí y yo no le doy tanta importancia como arma de como arma de ataque el Bayraktar y todos estos que hemos visto que parece que hay algún modelo más que no conocemos no soy un gran experto en drones pero no están no están siendo tan usados como armas de ataque para lanzar bombas o pequeños misiles sino más como medios de observación drones más pequeños que son muy difíciles de detectar por los radares se mueven lentos no suben muy arriba y son más difíciles de detectar por los radares antiaéreos o radares de artillería por lo que quieras y los están usando mucho porque te da una gran una gran ventaja de visión además te da lo mismo si te lo bajan es un aparatejo que cuesta poco dinero que cuesta poco todos sí y tú no tienes que arriesgarte esa es la ventaja lo de disparar como decías que disparaban eso es lo normal la artillería puede dispararte con esa precisión sin ningún problema la artillería de ellos y la occidental la de toda la vida ya desde la segunda guerra mundial y desde la primera puedes disparar así sin ningún problema vamos pero siempre se usó un observador en un globo un observador eso es actualmente suele estar un observador en tierra escondido en algún sitio con la infantería de primera línea pues hay observadores por allí sueltos los rusos funcionan peor porque en occidente tenemos observadores dos, tres observadores por cada grupo de seis cañones a lo mejor o está más extendido los rusos solo el capitán de la batería el que manda al grupo de seis cañones es a la vez el observador es este problemote que tienen los rusos con sus mandos que todo lo recargan en dos o tres y el capitán de la batería en vez de estar mandando los cañones está adelantado con un blindado que tiene y él anda por ahí por el mundo corrigiendo el tiro de sus cañones en occidente eso suelen hacerlo pues uno o dos tenientes o uno o dos sargentos que son los que andan por el mundo solo para ser observadores están adestrados para ello y el capitán y el resto de artilleros pues están con sus cañones el occidente se lo lleva mejor ellos tienen una tradición más de la soviética de la guerra fría de la segunda guerra mundial eso es un hándicap para ellos pero bueno si observan bien el daño que te van a hacer es el mismo que puede hacer occidente igual de hecho en los drones hicimos un programa justo ayer con Guillermo Pulido Willy Pulido que se llama la guerra multidominio mosaico que habla de todo esto del futuro que es muy interesante hablando de una pregunta que hacen aquí ya y vamos siguiendo puntos hablan de tácticas ucranianas que no se ve grandes enfrentamientos es decir no hay un regimiento blindado luchando contra otro regimiento blindado lo que creo que están haciendo muy inteligentemente los ucranianos utilizar una guerra de guerrillas atacar la retaguardia y hay una unidad un concepto que le llaman grupo destrozatanques o destrozacarros es decir tienen 10-15 personas todas o casi todas con algún antitanque varios modelos con lo que les va llegando de regalo ¿no? un low un español le interesa este que preguntan después si nos puedes decir algo sobre es decir van digamos armados para destruir vehículos porque saben que en estas columnas es algo interesante ¿no? en las columnas la infantería va dentro yo vi estoy cansado de ver vídeos en los que en combates van toda la infantería dentro del carro no salieron fuera a proteger flancos no se ve casi infantería fuera de carros es decir ni fuera de carros ni fuera de camiones ni fuera de nada van todos dentro algo que va en contra digamos de la tradición soviética de montar es decir siempre iban por carencia de vehículos en la segunda guerra mundial iban encima de los tanques y en Afganistán por la que eran malos los blindajes antiminas iban arriba y ahora no van todos dentro y claro con una cantidad de anticarros que hay vas más seguro arriba porque saltas o haces bueno si te da el anticarro porque vayas ya te da lo mismo te cuento simplemente es porque aquí no puedes flanquear porque tienes que ir por las carreteras no flanquean tendrían que ir mucho más despacio desplegar la infantería a los dos de la carretera caminando y por lo que sea también es verdad que hemos visto imágenes las que hemos visto no puede que estén haciendo haya gente que lo está haciendo bien y mi infantería habrá de todo tengo vídeos en el canal ruso en el que estoy que sí que veo ante un ataque toda la infantería salirse de los vehículos ponerse en los arcenes de la carretera y cubrirse incluso los quitamiedos y parar de estar ahí sí, sí, sí lo hacen sí, pero pero no el avance tú cuando vas por una carretera y puede haber peligro de emboscadas y todo eso tienes que llevar flanqueos y ahí no los ahí no los llevan una cosa es cuando te atacan que se desplieguen eso vale pero antes de que te ataquen tú ya tienes que si ves que estos son zonas de peligro tienes que llevar flanqueos gente a 200 o 300 metros a cada lado pelotones de infantería pues habitualmente se va en vehículo pero ahí como tienen todo el barro de las de las huertas pues no pueden hacerlo o no quieren hacerlo y por eso le están pillando y lo que comentabas es cierto que ellos están haciendo leí al principio algún intento de tu contraataque acorazado ucraniano pero obviamente uno sí uno bastante grande claro pero bueno te la destrozan la fuerza aérea rusa pues te destroza en cuanto un grupo de carros pues te lo destroza y ellos lo que están haciendo ahora son combates de pequeñas unidades en el frente pues mantener frentes y sobre todo están sentando ellos se están refugiendo en ciudades porque las ciudades los pueblos me permiten estar en en ventaja o por lo menos no estar en tanta desigualdad claro decimos es que se refugian las ciudades hombre claro mejor que si me quedo un campo abierto me funden oye prefiero vale que la ciudad hombre ellos hemos visto muchos pueblos que los urinos se ve que evacuan los pueblos donde se meten he visto alguna emboscada esa que son en pueblos y ves que no hay gente viviendo en las casas las han echado de las casas estarán fuera del pueblo en un descampado donde sea no tengo ni idea pero bueno suelen tener cuidado hombre ya en Mariupol poco cuidado puedes tener porque ahora están ahí están todos mezclados pero si usan y los grupos de emboscada que vemos pues es que es lo normal ellos se han dado cuenta que tienen que frenar a las columnas estas logísticas y va encargado de armas anticarro pero bueno habitualmente ya los pelotones de infantería de la OTAN en su época y el pelotón de infantería soviético ya llevaban dos lanzagranadas y siempre llevabas armas desechables en plan el LOW el C90 que hablabas antes esas pequeñas esta gente lleva una mezcla de todo lo que tiene la mayoría de bajas yo creo que están haciéndolo porque cuando veo imagínate llevan RPG7 vamos el de toda la vida que te sobra te sobra para un camión y un blindado pequeño te sobra también para un carro de combate es a lo que no se puede enfrentar igual que el C90 español que preguntaba alguien por ahí del C90 pues el C90 es una buena arma anti blindados anti camiones pero a un carro de combate en un lateral tienes que tener mucha suerte que puedas penetrar dando en algún punto que tenga 400 500 milímetros que es lo que puede superar pero además si te llevan faldones te llevan cualquier blindaje de estos reactivos que los carros rusos aquí les vemos con él llevan el más antiguo el Contag 1 y el Contag 5 que son dos blindajes reactivos bueno el Contag 5 es más moderno pero no se ven tanto el último blindaje que es el Relic que tenían ellos que se aguanta bastante bien pues con esos blindajes reactivos aunque sean los más antiguos ya un C90 ya no sirve para nada el Enlow y el Javelin esos no tienen ningún problema da igual que tengas blindajes reactivos que los eso está posible sí sobre todo porque el Javelin y el Enlow atacan por la torre atacan por arriba incluso la jaula de pájaros que ponen ellos ahora que están eso no vale para nada tampoco vale para nada bueno nos hemos dado cuenta que no sirve para nada a lo mejor hubiera servido ellos lo han puesto dice oye si me sirve pero al final se ve que no sirve para nada después pues sí los misiles anticarro que tienen los ucranianos que son parecidos a los lo que es la copia digamos del ruso lo que se parece a los Milán occidentales o el TOU esos también son misiles que disparas ya no en emboscada sino desde 2.500 metros 3.000 metros de distancia ya no estás cerca esos también son buenos y te puedes bajar un carro pero estas emboscadas que hacen ellos que se acercan tanto yo creo que está más dirigida a todas las cunas logísticas o de blindados ligeros y con RPGs C90s los low americanos de toda la vida esos que se abres y despliegas y después tienen muchas armas rusas también de eso el RPG el RPG-16 ruso que son la copia del low americano y tienen su versión está hecho en Ucrania claro pero esta versión ellos tienen sí sí lo que ha sacado le llamo RPG-7 ahora sí 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 bueno porque se entiende pero bueno todo el mundo sabemos cuál es y son armas eficaces el peligro que tienen esas armas es que tú tienes que acercarte son cohetes que les puede afectar el viento porque son aletas son cohetes pero con aletitas y esas aletas son lo que le dirige si te vienen dos ráfagas de viento te desvía el cohete y disparas el disparo de máxima distancia son unos 400 metros pero lo lógico es que te acerques a unos 200 150 metros 100 para asegurar el blanco y eso es peligroso porque hay que acercarse cerca de donde están los enemigos porque tú tienes que asegurar el blanco tú no puedes permitirte el lujo de disparar contra un BMP un C90 y fallar el BMP te gira la torreta con el cañón de 30 milímetros el BMP2 y te barre aunque estés a 300 400 metros tienes que acercarte y asegurar que lo destruyes al primer impacto y bueno ellos son pelotones grandes todos con armas contra carro para bajarse 7 o 8 vehículos a la vez ellos lo han hecho bien a ver han buscado ellos la verdad se ve que los europeos se han improvisado se han adaptado rápidamente no les ha quedado otra y han improvisado hombre otros países a lo mejor pues ni se adaptan ni improvisan directamente se rinden y ya está ahí la moral de combate de esta gente pues hay hay que elogiarla porque otros países no hubiera hecho lo mismo esta gente está defendiendo lo suyo también es verdad que el cariño que le podían tener a los rusos de la época de la guerra fría ahora les ha desaparecido allí también claro habría gente que todavía murieron 4 millones y medio 5 en el Holodomor y no fue hace tanto eso fue en el 40 y pico perdón en el 30 y pico perdón antes el Holodomor fue más bien en el 20 y algo hasta el 30 y pico llegó cuando se acabó cuando acaba la guerra civil digamos no cuando Lenin cuando le quitan el como se llama perdona se me acaba de decir el nombre el nuevo proyecto económico que tenía Lenin que permitía ciertas privatizaciones cuando llega Stalin lo quitan y es ahí en el año 29 30 31 es cuando luchan contra los campesinos y entreguen las tierras y claro el problema era que los ucranianos eran donde estaba el mayor número de campesinos de toda la Unión Soviética y fue por los que fueron y bueno quiero decir que sus abuelos es interesante esto que estás hablando hay gente que a lo mejor le puede interesar y los que llegaron hoy al programa a Bellum Artis que son nuevos y no conocen el canal les recuerdo que somos un canal de historia y tenemos un programa magnífico digo magnífico no porque participo yo porque no es porque participa Carlos Caballero Jurado que es un historiador español muy potente en el tema de la Segunda Guerra Mundial y tenemos un programa que se llama Ucrania en la Segunda Guerra Mundial soviéticos nacionalistas y voluntarios guafeneses que hablamos del contexto que estamos explicando de lo de humor y después cómo pasan digamos Ucrania en la Segunda Guerra Mundial cómo va cambiando de bando y cómo va bueno todo explicado en parte por lo que está diciendo David por la mala relación que tuvieron con los soviéticos y con los rusos también anteriormente y es interesante para comprender el origen de todo esto el programa este sobre la Segunda Guerra Mundial Dime solo una cosa que te quería decir yo lo que iba hablando de eso que ahí tiene que haber gente que sus abuelos bisabuelos hayan muerto en el oro de humor claro mucho aprecio y hablamos de 4 millones y medio de personas que aquí todavía en España estamos con la Guerra Civil y la Guerra Civil en total creo que combatientes las últimas cifras ya dadas por historiadores de todos los bandos además rondan entre 150.000 y 250.000 muertos en combate y después con la represión sumándolas de un lado del otro dan unos 300.000 400.000 pues a ver hablamos de 600.000 700.000 muertos que es mucho y mira como todo el mundo tiene gente en la Guerra Civil pues imagínate aquí que es un país con la población de España y palmaron 4 millones y medio de personas de hambre o bueno de hambre murieron el tema es cómo fue la causa del hambre efectivamente eso es pues te quiero decir que obviamente cariño cariño no puedes tener mira como andamos en España con historias de la Guerra Civil pues imagínate allí y ahora si te invaden esta gente pues dice oye y encima bien te destruyen casas no sé qué porque bueno es una guerra y en la guerra se destruyen cosas queriendo sin querer pues mucho mucho cariño no pueden tener y estás creando enemigos las guerras es lo que tienen que el otro se rinde o creas un enemigo más potente que el que tenías incluso Putin David a Putin le puede estar pasando una cosa que él no tenía en sus informes de inteligencia en la zona del Donbass en Mariupol por ejemplo en las últimas elecciones que hubo en en Ucrania antes del 2014 el 85% de los habitantes de Mariupol votaron al candidato pro-ruso él pensaba que eso iba a ser así pero claro también es cierto que cuando entra en Mariupol las unidades que había militares que había en Mariupol guarnición no eran habitantes de Mariupol la mayor parte de ellos eso también es cierto yo soy Ucrania y no meto a los soldados de Mariupol a hacer el servicio militar para proteger Mariupol yo me los llevo a otro frente porque es lo que se ha dicho en todas las ganas es decir nunca se pone a los de una provincia poco fiel en su provincia pues seguro que los que están combatiendo en Mariupol no son de los que Putin consideraba amigos y claro se encontró en Mariupol con algo que no pensaba yo creo que Mariupol en su plan estaba en un día o dos y ya estaba adentro porque la población iba a aplaudir lo pensaba ahí está pero en Donbass y en los demás sitios él pensaba que la población le iba a recibir con dos abiertos y seguramente por muy prorruso que yo sea si llegan un prorruso me tira la casa abajo me roba el coche me lo aplasta y no sé qué pues ya muy prorruso ya no voy a ser mira hay un detalle que hablamos del Donbass esas regiones tienen cuatro millones y medio de habitantes y ahora hace unos meses que Putin declaró como que la independencia de esas regiones y tal y les cedió si recuerdas les dio el pasaporte ucraniano perdón el pasaporte ruso al que quisiera cogerlo lo han cogido 700.000 de una región que vive en cuatro millones y medio 700.000 personas han cogido el pasaporte ruso el resto no no había una cosa es que ellos a lo mejor no se lleven bien con los ucranianos o quieran tal lo que quieras pero con los rusos no quieren saber nada hablamos de 700.000 y de cuatro millones y medio no estamos hablando ni de la mitad de la población o sea que ahí no hay tanto prorruso como nos quieren vender a nosotros no no como se creyeron ellos también yo creo que se creyeron efectivamente sí 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 y de hecho un elemento que afectó mucho al parecer fue la bonanza económica la mejora económica que desde el 2014 tienen los territorios ucranianos frente a los independizados pensaban que Rusia iba a ser mejor el motor económico que resulta que no fue un buen motor económico y parte está por ahí también gente de Crimea el tema económico yo he leído también de gente de Crimea ya desde que en 2014 se quedaron los rusos antes de que empezara esto y había gente a ver claro son opiniones de gente que te llega y unos tendrán uno y otros tendrán otra pero había gente que estaba diciendo que prefería haberse quedado viendo cómo estaban ahora claro viendo el nivel de sueldos viendo tal veían que Ucrania lo de pegarse a Europa les estaba funcionando medianamente bien claro estaban empezando Ucrania estaba saliendo ahora del agujero pues decían estábamos mejor con Ucrania que no siendo parte de Rusia pues claro el tema económico es otro factor es vital sí sí es vital y que también podríamos pensar que otra de las razones internas de Putin por invadir Ucrania es no tener al lado un país que le vaya bien las cosas es la envidia típica del vecino oye yo no quiero que a ti te vayan bien aquel que tiene que irle bien soy yo que soy el jefe de toda la vida y tú siempre has sido un siervo mío entre comillas pero era así las repúblicas que rodeaban a Rusia eran siervos de Rusia hablamos en la época de la URSS no estaban en igualdad de condiciones por mucho que digamos y eso también puede ser una parte de la molestia yo creo que tú sigas en la pobreza pues yo soy pobre pero quiero que tú seas más pobre que yo porque si tú eres más pobre yo me siento más rico eso es la diferencia ahí está eso es la envidia de toda la vida volviendo un poco a la parte de preguntas bueno preguntas cuál es la más decisiva o la más importante en esta guerra desde el punto de vista mejor defensor yo creo que yo tengo mi teoría el día uno de la batalla publiqué en Twitter dónde están los anticarros en aquel momento que se habían regalado diez mil o ya yo no los veía el primer día ni el segundo día dónde estaban y lo decía con todo esto que tienen cómo no están ya usándolos y poco a poco fueron apareciendo y ya llegamos están por todos lados porque son muchos los que están tratando yo creo que para mí desde el punto de vista mejor del ucraniano el arma más importante es ese porque está acabando con la superioridad que se suponía digamos del ejército rojo del ejército soviético era la cantidad de blindados que tenían que avanzarían por Polonia llegarían a Alemania y llegarían sin parar hasta París eso era el miedo al ejército soviético y ahora con un infante con un arma que cuesta bueno el javelín que cuesta 150 mil dólares podéis ver un carro que cuesta 10 millones el enlau es más barato el enlau es más barato no digas son 8 mil dólares o algo así es más barato y funciona igual de bien que el javelín puesto así no, sí, sí las armas anticarros hombre para mí como saliendo un poco que no se lo ve es la logística la logística ucraniana ha funcionado mucho mejor que la rusa a menor escala y han conseguido yo creo que meter convoyes por la noche la falta de visión nocturna de los rusos ellos han metido convoyes por todos los sitios las carreteras con vehículos civiles con lo que te dé la gana y han repartido todo ese armamento y después pues sí quizá el arma icónica de esta guerra va a ser el le llamamos el javelín pero va son las armas anticarros las anticarros en proporción seguramente los rpg y estos de pequeño calibre son los que se han llevado la mayoría de la fama se la llevan el javelín y el enlou pero la mayoría de bajas de blindados camiones y tal lo han hecho con los rpg de toda la vida esos c90 bueno los c90 han llegado allí son cuatro no van a notarlo mucho pero bueno todo ese tipo de armamento digamos ligero que son cohetes cohetes anticarros digamos el javelín y el enlou son misiles ya anticarros es un arma un poco de categoría superior pero sí las armas anticarros serían las que han igualado al infante otra vez es como las guerras cuando los elefantes a ti que te gusta el antiguo de Gualcami las guerras contra los elefantes pues al final las igualaban echando los tribulis al suelo para que se pincharan las pezuñas o el cerdo o el cerdo que tenían quemando también ahí está pues así se ha puesto esto ha sido lo mismo pensábamos que el carro de combate que para mí no está muerto ni mucho menos iba a aplastar a la infantería y al final la infantería se puede defender lo que ha sido también en esta circunstancia en que los carros están restringidos a carreteras y no hacen formaciones una formación abierta grande de carros campo a través de Pule no tendrías nada que hacer por muchos anticarros estos que tengas pequeños pero bueno cada uno lucha en las circunstancias que le ha tocado y con el arma que tiene y en este caso pues ellos se han adaptado y están venciendo en ese sentido vamos a vencer la victoria en el terreno estratégica podríamos decir que es la rusa porque están ganando terreno o ahora bueno están empezando a perderlo ya pero la victoria táctica es para ellos es una victoria pírrica para los rusos lo decía el otro día yo pero bueno los que están manteniéndose y aguantando y sería una victoria real serían los ucranianos aunque la guerra a la larga la acabarán ganando los rusos si no se cansan de meter fondos ahí la economía suya tampoco está muy alta claro es que claro Rusia no está para tirar cohetes ahí está hay un arma que todavía no llegó a aparecer a gran escala que es los drones kamikaze americanos los que están mandando mediodadores que es como lo llaman los americanos van a ser unos pequeños drones con una carga de 3,5 kilos de explosivos que con un alcance de 20 minutos lo que aguanta en el aire se lanza como un mortero es muy interesante porque para guerra de guerrillas ya con este arma se llega a gran escala ayer Willy bromeaba que solo mandan 100 imagínate que mandan 1000 de estos claro imagínate tienes 20 tíos manejando esto a 5 kilómetros de la columna de transporte y te los bajas todos con estos bichos vale que no no se bajan un tanque pero se bajan un camión y te bajas camiones enteros sin acercarte al objetivo es lo que cuando hablamos de esto en el programa de ayer de la guerra multidimio creo que esta guerra no va a ganar la Ucrania puede que no pero si que va a ganar la concepción de la guerra moderna de esta futura en la que ni las grandes unidades blindadas ni las grandes unidades acorazadas van a sobrevivir a estos sistemas inteligentes a estos anticarros portátiles antiaéreos portátiles a una tecnología que va a matar todo lo que se vea es decir lo que se vea ahí lo va a matar por lo tanto hay que ser pequeñito que no te vean pero escúchame eso ya existía el carro de combate lo hemos matado 25 millones de veces en Barbarroja los rusos tenían el cañón contra carro de 45 milímetros que se fundía a cualquier carro de los que tenían los alemanes en Barbarroja en el 41 cuando llegamos al 43-44 tenemos los Panzerrec los lanzagranadas alemanes tenemos el Panzerfavus alemán también el bazook americano todo eso se fundía a cualquier carro de combate que se encontrara siempre es que para cada cada sistema siempre va a salir una contramedida eso no significa que te iba a decir eso no acaba con ello ¿por qué? porque tú al hombre tienes que llevarle en algo protegido para que se acerque a ese frente porque la artillería puede machacar donde están a ver todo eso de los drones todo eso está muy bien pero alguien tiene que acercarse a esos 3 kilómetros y medio para verlo ya saldrán medidas antidrones ahora es la novedad del tema algo sacarán no, no, no como es el Tomaglético eso va a salir seguro claro cualquier cosa va a salir pero tú tienes que acercarte en la primera guerra mundial se pensó que la artillería iba a ganar la guerra que no hacía falta nada más que tú machacabas en el son machacabas a los alemanes o los alemanes a los franceses y británicos en Verdun y que solo tenías que bombardear a muerte con artillería y después la infantería salía de la trinchera paseando iban silbando y tocando la gaita y llegaban a las trincheras allí ya no había nadie el problema es que llegabas a medio camino y había gente todavía pues en esto es lo mismo tú la artillería no gana las guerras ni la aviación necesitas que alguien ocupe el terreno y para llegar a ocupar el terreno con las armas que el otro tiene necesitas ser protegido la infantería suelta va a fallecer pues al final necesitas vehículos blindados de infantería y carros de combate algo que te ayude a llegar lo más blindado posible y que el enfrentamiento lo tenga que realizar a la mínima distancia posible con el enemigo no que me va a llegar desde tres kilómetros y tenga que ir yo caminando sería ya las tácticas romanas y nos ponemos ya ahí pues algo habrá el carro de combate evolucionará como ha evolucionado con estos sistemas que los lokasakers no los hemos visto en teoría los rusos tenían sistemas el Shora 1 y el Arena me parece que se llamaban que son sistemas que van en los carros de combate acoplados para lo diré para hacer explosionar a los misiles antes de que lleguen eso no lo hemos visto porque parece que estos no lo han llevado porque estarán guardando los Armata por si acaso sí bueno los Armata son un prototipo pero tienen los T-90 que han ido muy pocos aquí hombre yo yo soy de los que piensa que ellos parte de igual que los misiles no tienen muchos pero parte está guardado en el arsenal por si tienen guerra con Occidente eso está claro y no están a ver aquí han llevado mucho y tampoco han llevado a ver anticuado aquí vemos anticuado y vemos moderno menos los T-90 que solo han ido unos pocos pero bueno ya se ven los dos focos sí sí lo hay eso es eso es sí sí alguno hay hay pocos pero alguno hay ellos aquí han llevado lo que tienen es que el ejército ruso es ese tiene cosas viejas y cosas nuevas igual que el ejército español tenemos cosas viejas y cosas nuevas pues ellos tienen la misma mezcolanza pero esos sistemas contra los misiles no sabemos si funcionan o no ellos en teoría lo estaban estudiando los israelíes tienen un sistema que parece ser que es bastante bueno y a lo mejor ese sistema podría destruir estos misiles que hablamos el Javelin el Enlow y compañía no lo sabemos aquí no lo hemos visto si el contrario no tiene sistemas antimisiles pues no podemos decir que a lo mejor mañana lo llevan y el Javelin y el Enlow no nos sirven para nada y necesitamos ese drone y después es que la guerra siempre algo se inventa contra el arma un arma se crea y después se crea la contra arma el problema es que es cierto David es cierto pero normalmente cuando un arma de millones tiene una contra arma de cientos de dólares a la larga ese arma tiene que evolucionar mucho más y va a implicar un mayor gasto siempre el dilema del carro no carro es un dilema que tiene que ver no con esta guerra ya llevan más tiempo los ejércitos modernos porque saben que el escenario y se está viendo al final en esta guerra también que el escenario de los combates urbanos el carro tiene una función la tiene pero muy menor porque tiene amenazas por todos lados bueno pero esas amenazas las tienes porque te estás moviendo como no a lo mejor hay que moverse claro no tienes que meterse así claro es que vamos estamos viendo unas tácticas que están usando ellos o las que vemos que lo normal no es que veamos como hemos visto por ahí gente que entra con con los vehículos estos blindados pequeñitos los tigres rusos que se te metan dos tíos con dos tigres de esos en el medio de una ciudad y te metes en una calle donde tienes emboscada por un lado y por el otro eso no se hace así les hemos visto caen pero claro lo están haciendo mal si tú lo hicieras bien eso lleva mucho más tiempo y tú no entras así en Mariupol en Mariupol por ejemplo en Mariupol esos canales que andan por ahí viendo imágenes incluso hay unidades bueno que también los rusos son muy listos graban lo que quieren sí sí hombre claro graban y muestran lo que quieren en los combates urbanos tienen algunas unidades que tienen hasta escudo balístico tipo SWAT de los SWAT para combate urbano esa unidad se la despezna o algo así muy preparada para el combate urbano queda muy chulo tú lo ves vienen preparados para el combate urbano pero la realidad viendo otros vídeos dices tú que hace un tanque solo dando vueltas por mitad de una calle sin apoyo de infantería y de repente hace el tanque boom y sacarlo se lo fue es que todas las armas bien usadas contra estas unidades que hacen emboscadas a los convoyes logísticos y tú llevas un flanqueo ya no llegan a los 200 metros para dispararles al convoy logístico desde más lejos con misiles anticarros sí pero te librerías muchas bajas a ver es que depende de la práctica que tú estés usando yo de tal manera hablando de lo de carro de combate se la ha querido enterrar muchas veces y siempre ha sido las armas en general siempre las ha habido muy baratas que han acabado con la que acaban con otro un misil aire aire un Sidewinder por ejemplo te derriba un caza que vale millones de dólares y el misil aire a aire pues cuesta muy poco pero no por eso hemos dejado de tener cazas de combate en el mundo hemos inventado mejores misiles mejores contramedidas y a fin de cuentas es una guerra económica lo que tú estés dispuesto a gastarte en tu y lo que puedas y lo que puedas gastarte claro ahí está y lo que tú puedas gastarte es que es que eso es a ver esta guerra si nos va a servir a ver es una guerra más y es una guerra en la que hemos visto enfrentarse a gran escala dos ejércitos potentes bueno uno era muy potente y el otro en teoría debería haber caído y está ahí aguantando y llevo un mes ahí aguantando me hacía reza cuando veías los comentarios del primer día de gente así que te acaban siendo gente prorrusa por ahí oye que hay que ver me da igual me da lo mismo que sean prorrusos porque no es donde sean a mí me dan lo mismo unos que otros la cuestión es que hay que ser objetivo y te salían ahí cuando al tercer día ves que le echan a los paracaidistas del aeropuerto y que falla esa operación ya no ahora es una guerra de larga duración cuando el día anterior habías dicho que era una operación especial y dos días antes habíais dicho que Rusia era una operación especial hasta que se convirtió en una larga operación especial efectivamente es una larga operación especial pues te quiero decir que es así que si es verdad que es una guerra que estamos viendo a gran escala como no habíamos visto en mucho tiempo por desgracia que las guerras cuanto antes acabe ojalá termine pronto negocien yo siempre lo dije que cuanto más corta mejor porque menos civiles morirán y menos soldados el tema claro que entiendo también que los ucranianos resistan todo lo que puedan para no perder su territorio claro porque ellos luchan por defender su territorio y la negociación como va yendo salvo que Rusia empieza a perder por mucho a perder no va a admitir es algo muy importante esto que tenemos alguien preguntó aquí que es ganar y perder pues básicamente Putin tiene un objetivo estratégico que es con todo el Donbass y que Ucrania no se vaya hacia occidente bueno lo tiene ahora Francisco hasta hace 10 días tenía otro pero ahora tiene la anexión completa la anexión completa yo no anexión completa no un gobierno títere no 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 anexión ahora se va a anexionar eso no no su objetivo era el gobierno títere era una ucrania una ucrania pero el Donbass no no escucha no David la declaración de reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk dijo que reconocía el territorio de Donetsk y Lugansk con la integridad de Loblask ucraniano previo eso es porque la mayor parte de Donetsk y Lugansk dos tercios se perdieron en la guerra del 2014 es decir él tiene que recuperar ese territorio porque es lo que prometió en ese discurso después ya si vienen más cosas más pero sí que su objetivo era recuperar ese territorio escúchame Francisco él cuando él cuando promete eso él ya tiene esta operación no la pensó hace dos meses no hace un año esta operación lleva más de un año preparándose una cosa es que él diga que os voy a dejar como una provincia o X llamarle X la idea de anexionarse bueno convertir en un país títere Ucrania y si lo haces como país títere pues a él le da lo mismo que Donetsk y Lugansk sean parte del país títere que lo manda él también o que pertenezcan a Rusia a él le da lo mismo no se lo caría bueno si hizo esa declaración pues bueno podemos decirle que sí que los va a convertir en provincia a ver ahora su objetivo obviamente lo que necesita ahora es si de verdad quiere escapar de aquí él necesita que que su derrota porque a fin de cuentas es una derrota militar porque te han echado atrás a lo que tú puedes conseguir lo que pasa es que te vas a llevar terreno pero es una derrota es una una victoria pírrica y una derrota muy amarga él él necesita venderla a su como una victoria y si no malo claro efectivamente él no puede vender eso como que me estoy retirando es una operación especial que yo ahora yo solo quería el Donetsk y el Lugansk si es lo que voy a conseguir y lo venderá como eso es lo que está haciendo con los últimos declaraciones de que se está retirando y que van solo al Donbass que era lo que realmente era el objetivo prioritario de su operación y el objetivo final pues bueno mira si con eso lo vende y dejamos de ver muertos pues mira qué vamos a hacer hombre obviamente a Ucrania mucha gracia no le va a hacer perder esa zona de ahí pero bueno vamos a ver en qué acaba lo que ha conseguido si termina ahí es que obviamente Ucrania no se vaya a fiar del vecino que le va a quedar ya de por vida y lo va a unir todavía mucho más a Europa o Occidente obviamente y Ucrania se va a armar hasta los dientes porque no no va a querer tener a este vecino pero David siempre siempre que la rendición sea entre iguales para eso necesitan los dos tener o sea unas condiciones similares Ucrania tendría que pactar cuando todavía con toda la gran parte del territorio claro y si no tendría muy complicado por eso que dices tú por eso mismo Ucrania necesita perder el menor terreno posible para la hora de negociar tu tener terreno claro lo que comentaban me acuerdo generales y coroneles españoles de que Ucrania debería rendirse y tal cuando te has rendido ya no negocias no tienes nada que negociar si te has rendido no es que vas a negociar has perdido el partido ya no negocias nada lo lleva todo el otro esas rendiciones rendirte primero y negociar después no existe tú negocias antes de rendirte no negocias después Ucrania lo que está buscando es perder el menor terreno posible y ahora mismo intentar recuperar lo máximo que pueda si es posible para ellos Ucrania obviamente su ejército está muy apretado una cosa es que estemos recibiendo armas y tal pero las armas las manejan hombres y los hombres son los que tienen que aguantar esas situaciones de estrés y de muerte y de destrucción que estás viendo en todos los lados que nos parece muy fácil que un pelotón de estos de ocho tíos con los Javelin y los Enlow lleguen allí a los no no es que a lo mejor los ocho mueren claro es que esa gente se ha ido para allí pero a lo mejor no sale de ahí han destruido ocho camiones pero ya no escapas claro y hay que llegar hasta allí y pasarte las primeras líneas del otro que a ver que los rusos tampoco están son menos competentes que los ucranianos lo estamos viendo pero vamos a ver no tienen las dos manos atadas a la espalda efectivamente claro tú cuando estás ahí ni uno ni otro quiere morir por muchas ganas o pocas que tú tengas de ir a una guerra cuando estás allí mejor el de enfrente que yo obviamente porque tú no sabes si el que viene allí mira ese tío está haciendo la mili y es un tío un pacifista pero tú no lo sabes nadie lleva un cartel yo no quiero matar a nadie cuando estás allí por desgracia tienes que tienes que mirar por tu pellejo no sé que tu vida no te importe nada y quieres y quieras morir y ya está pero las guerras son muy complicadas y vamos a decirlo muy chungas las guerras son chungas yo creo que todo el mundo no se entiende nosotros lo vemos aquí esto no es Call of Duty ni Medal of Honor no son videojuegos que no pasa nada aquí muere gente y a montones toda esa cantidad de munición balas que vemos por ahí son mata gente mata gente deja inválidos y gente sin brazos sin piernas o paralíticos para toda la vida las guerras en los dos lados estos eran dos rusos y ucranianos y después todos los civiles que van detrás no es algo bonito entonces lo comentamos porque nos gusta la historia y todo eso y ojalá esto solo fuera historia y no fuera nada más sí 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 yo veo por ejemplo tú sabes David que esto es un canal de historia militar me metí a hablar de actualidad por una sencilla razón para dar un enfoque desde el punto de vista de la historia de esto y tú David escribes libros de historia yo solo me dedico me dedico a la historia militar no me dedico a no escribo libros de historia de otra cosa lo mío es la historia militar y está igual que tú lo mismo que tú es la afición mía de toda la vida y tuve la suerte de convertir mi hobby en mi profesión durante muchos años y ahora pues ahora vuelve a ser solo un hobby por suerte también bueno suerte por desgracia nunca se sabe pero es así a mí lo que me gusta es la historia y bueno siempre digo que a ningún militar ni siquiera estos ucranianos rusos que están ahí pues al 95% de ellos a ninguno le gusta la guerra una cosa es que sea tu profesión y te gusten las armas te gusten la historia y tal pero raramente a nadie le gusta ir a una guerra ni matar personas ni a nadie le gusta a cuatro psicópatas que hay por el mundo el resto pues nos gusta como a otra gente le gusta el fútbol lo que pasa que en este caso pues las armas al final si se usan para lo que son acaban matando gente es el problema lo que he intentado también que David es cierto todo eso pero la existencia de una cultura de defensa que es lo que por ejemplo de la historia militar se puede entender explicar un poco la importancia que tiene el factor militar el factor bélico el hecho histórico de la guerra que es la parte de la historia la guerra por desgracia es la que da lugar a la historia o también podemos decir que la historia son los tiempos de paz entre las guerras porque siempre existieron nos sirven para entender que el ser humano es como es entenderemos a que existan conflictos entre los humanos y una forma que existe de que no haya guerras es complicado es tener una potencia de ser tan fuerte que te tengan miedo pero también es cierto es cierto es cierto que si igual a los dos ejércitos van a tender al final a luchar entre ellos porque ya que gastaron tanto dinero en armas para que no me peguen al final te vas a pegar porque si no qué sentido tiene haber gastado todo lo que gastaste en armarte es un tema muy complejo el equilibrio es un equilibrio y es la disuasión durante la guerra fría se armaron los dos bloques y no hubo ninguna gran escala hubo pequeñas guerritas pero bueno esto nos ha dado un baño de realidad el conflicto de Ucrania nos ha dado el baño de realidad que por desgracia las guerras siguen estando ahí los enfrentamientos entre los hombres no han cambiado a lo largo de la historia bueno no habían cambiado el mundo está lleno de guerras en África en Asia por muchos sitios y ahora lo que es es que la hemos visto más cerca que hemos tenido la Yugoslavia hace unos años y ahora tenemos esta que parece que nos pilla más porque la Yugoslavia como cayó era la época todavía que acababa de caer el muro y era un país comunista que se estaba desregando pues no te pillaba tan cerca ahora Europa es mucho más amplia y ya es de otra yo creo que es un profesor David que el otro se entendió como una guerra civil se entendió como una guerra civil que se entiende en una dinámica muy distinta a una invasión o sea una invasión nos parece más guerra si me entiendes nos parece más fuerte desde el punto de vista de la ley internacional nos parece más fuerte digamos el concepto de que un país grande un gigante invada a un pequeño nos parece yo creo que es lo que nos choca pero es lo que tú dices ahora mismo hace poco hay gente esta semana que descubrió que en los países árabes hay una guerra porque en el circuito de Fórmula 1 hubo una explosión de una refinería atacada por los rebeldes del Yemen es decir que al final todo esto nos da baños de realidad hay gente que bueno vivía en una fantasía de que no hace falta ejércitos que no hace falta nada porque con amor y todo se puede lograr es decir sí pero por desgracia no se logra porque hay gente que no piensa como tú y a veces esa gente es el que lleva el cuchillo en la mano y claro si el que lleva el cuchillo en la mano no piensa como tú lo tienes malo si tú no tienes con qué defenderte mira como decía un profesor hace muchos años un profesor mío del ejército no de la calle me decía el hombre que el dinero las armas y todo el dinero que gastamos en ellas lo ideal es que gastes toda esa millonada toda la millonada que gastes y que pasen 30 años y esa arma nunca hay que entrar que haya caducado y te vas a comprar otra nueva eso es cuando nos da que el arma ha servido para algo y que sí tienes que gastar el dinero en armas es una disuasión que ojalá el mundo fuera un nido de felicidad y no hicieran falta siempre lo digo ni policías ni militares ni nada que a mí no me hiciera falta nadie nadie me agreda mi libertad comienza donde termina la tuya y todos están felices cada uno a lo suyo pero por desgracia es que el mundo no es así y ya no solo a nivel guerra lo vemos en la vida diaria siempre tienes a alguien que te punzonea con no sé qué en el trabajo en el otro lado siempre conocemos gente mala porque el mundo está lleno de gente mala gente buena y gente regular y todos los países pues es la misma escala de los hombres a escala país porque al final los países lo mandan personas y el que tienes ahí arriba pues en este caso pues ahora tienes ahí a ese hombre pues es lo que hay ese hombre y su grupo de seguidores y después pues bueno que tienen engañado o medio engañado al pueblo ruso o bueno o parte del pueblo ruso está encantado no todo el tal pero hay gente que sí obviamente porque las ideas son libres y cada uno pues apoya las que quiere pero la demostración de que el mundo no es un nido de amor y de paz por desgracia y que los seres humanos seguimos estando peleándonos como desde la prehistoria y seguimos siendo igual el poder la economía la economía vamos el comer lo que quieras y es lo que nos guía el poder sobre todo el poder y la envidia son yo creo que son los dos factores que son lo que han llevado siempre a las guerras y no la pagan los de siempre pero bueno es lo que hay a veces los de siempre apoyamos o apoyan a esta gente esta gente no está ahí porque no hay ningún dictador en la historia que le he perdurado más de un minuto si no tuvo un apoyo de gran parte de la sociedad de alguien ahí está toda esa gente Hitler estuvo allí porque estuvo Stalin estaba porque estaba Putin es un dictador porque su país no es una democracia plena las nuestras serían muy mejorables yo donde vivo la de España la considero muy muy mejorable pero obviamente la prefiero a vivir allí o en otros países claro que aquí nos quejamos y tal pero esto tiene que mejorar mucho lo nuestro pero lo de allí tiene que mejorar mucho más y toda esta gente está porque alguien les deja estar ahí o alguien las se ha elegido nadie no son esporas no nacen por generación espontánea Hitler, Putin, Stalin Mao Zedong Ho Chi Minh el Pol Pot aquel de Camboya esos vinieron de algún sitio Franco que lo tuvimos aquí como dictador pues también vino de algún lado no la puedes usar todos todos no hay nadie que vengan a un OVNI sin poder de un país ahora en Rusia tenemos a Putin y cuando Putin caiga pues nadie sería nadie apoyaría a Putin porque aquí en España durante la dictadura aquí todo el mundo era pro-Franco y cuando acabó resulta que no había nadie que era de tal y después todo el mundo resulta que era de la resistencia contra Franco y de la resistencia contra Franco que eran cuatro amigos no eran muchos más que por supuesto la mayoría eran comunistas en este caso en España que siempre se nos olvida quienes eran los que resistían pero bueno no vamos a entrar ahora en el tema de la dictadura pero bueno pero por ejemplo sí que es interesante el tema de la dinámica de las naciones dentro de poco voy a hacer un programa sobre geopolítica y hablaremos un poco del tema ese interesante una pregunta que hacen por aquí sí, sí la de ¿creéis posible que se veriven más conflictos en otras zonas? es decir Japón reclama las curines Ucrania quiere meter a Georgia eso es cierto que lo intentó que Georgia se picase a la vez que recuperase Osetia ahora que están débiles los rusos y es verdad que Zelensky lo intenta él sabe perfectamente que lo que pide de bloquear el espacio aéreo ucraniano implicaría una guerra porque el que haga cumplir el cierre del espacio aéreo va a tener que derribar algún avión ruso y eso implicaría una guerra es decir él claro le interesa porque debilitaría a los rusos pero llevaría a un conflicto a mayor escala que es lo que no quiere nadie es decir nadie quiere nadie quiere a ver si me entendéis lo voy a decir nadie quiere por Ucrania llegar a un conflicto con Rusia directo es decir a ver el conflicto con Rusia Francisco es porque Rusia tiene armas nucleares no, no lo iba a decir si Rusia no tuviera armas nucleares Rusia ya no estaba ahí Rusia ya con todo esto que ha hecho la OTAN al completo y los que no son de la OTAN hubieran entrado a por ahí eso es cierto eso es cierto David viendo cómo está el rendimiento del ejército o lo hacen para engañar o no estoy encolla lo hacen para engañar se tiene que esconder y perdió el respeto del miedo que se tenía al ejército ruso por la herencia de los soviéticos se le quitó el miedo pero es cierto que la única que le queda a Rusia para no ser atacado es la disuasión y la disuasión incluso la atómica y la química la biológica es decir arsenales de esos digamos no convencionales respondiendo a lo que decías o lo que preguntaba esta persona puede llevar a otros conflictos si esto acaba más o menos bien no creo que nadie se meta pero hay un problema y es que Rusia ha puesto en bandeja todo eso que tú has comentado incluso más se ha puesto en bandeja el razonamiento para ir contra ellos mismos contra Rusia es que los razonamientos que Rusia ha dado para apropiarse de estos territorios Donbass tal o de invadir Ucrania servirían a Polonia para quitar y a Lituania para quedarse con Kaliningrado serviría Hakpon para las Kuriles serviría a China para quedarse con Siberia que sabemos que ahora la mayoría de los mineros que hay en Siberia son chinos la población son chinos pues con con esta excusa que le ha dado para el Donbass y tal China podría anexionarse tranquilamente Siberia con los mismos razonamientos que ha usado Putin es que ese es el problema que ha tenido que ha usado unos razonamientos falsos unos motivos falsos para estallar una guerra y no te das cuenta que todos esos motivos se te podemos ver en contra tuya no creo que nadie se vaya a meter ahora de inmediato pero vamos a ver es que claro vamos a ver cómo se comporta el chulo del barrio que en este caso tenemos dos Estados bueno tenemos tres ahora Estados Unidos China y Rusia el chulo Bocazas el chulo Bocazas es Rusia ahora mismo lleva un tiempo siéndolo y vamos a ver cómo se comporta porque vamos a ver cómo acepta si esto va por donde tiene que ir que estaríamos hablando de una de una victoria pírrica o una o una derrota rusa vamos a ver cómo se toma esa derrota porque si sigue intentando subir las apuestas al final se puede encontrar con con algo gordo y si y si se le ocurre lanzar un arma atómica se va a encontrar con una respuesta atómica del otro lado no no puede ser tan inocente el problema es que a veces este hombre es tan egocéntrico mira lo decía mi mujer un día que es historiadora también y me decía ya claro que el problema de este hombre es que ya ha llegado ya tiene 70 años y toda la gente está cuando tiene 70 años lleva toda su vida trabajando en posiciones de poder donde ha hecho lo que le ha dado la gana ha estado en los servicios secretos 16 o 17 años ha llegado a teniente coronel allí nadie le ha tosido después ha estado metido en la política siempre en puestos de poder y ha llegado arriba sin que nadie le tosiera muy a menudo ya vemos cómo se deshace de sus enemigos les mete polonio y venga claro es que así claro así también apruebo yo oposiciones sabes lo que te digo ¿no? es una persona que está acostumbrada a ganar y a que nadie le lleve la contraria y eso es muy peligroso en un hombre que tiene el botón ahí a mano y puede creerse que apretar el botón los demás que el resto del mundo se lo va a comer con patatas su armamento nuclear y lo que no sabe me imagino que sí lo sabe es que el armamento nuclear igual que sale te entra y bueno eso sería el fin del mundo espero lo que pasa es que no creo que los que le rodean viendo el percal como trata a sus colaboradores y el miedo que le tienen que sean capaces de pararle en un momento que este hombre quiera apretar el botón ese es el problema porque no veo que él para derrocarle debería ser alguien de su alrededor y ahí no el pueblo ruso no lo va a derrocar no tienen el poder para ello y tiene que ser a lo mejor están en otro mundo es que a ver cada uno tiene el nacionalismo ruso existe el pueblo ruso ahí está no hay que olvidarlo también si el ucraniano lucha a muerte por su territorio no podemos olvidar que el ruso va a sufrir a muerte por su causa también hay que entender una cosa David que es el el hecho de hay algo que es muy interesante nosotros le están diciendo marchó Zara marchó McDonald's los rusos se van a arruinar yo tengo un listado de productos sustitutivos en Rusia tienen como ya el McDonald's sustituye por esto en Netflix por esto y tienen ya su listado de resistencia rusa contra las empresas digamos europeas occidentales es decir se pueden adaptar porque hay que recordar que el habitante medio ruso que vive en un pueblo tampoco es que viva unos lujos que no no te mucho a ver es gente muy dura y estamos hablando que Rusia ahora mismo socialmente estamos hablando que está como España en los años 70 para la gente que nos va desde España pues éramos la gente en España en esos años era gente mucho más dura más bregada para la autosuficiencia pues en Rusia pasa igual después lo que vamos esto lo diré los iba a decir las multas hombre el corte que les hemos hecho de suministros de tal tampoco ha sido bestial el gas siguen vendiéndolo a los alemanes tenemos el problema de los alemanes que siguen ahí no hemos cortado el grifo del todo a Rusia lo va a pasar peor el pueblo como siempre en todos los lados pero a ver es un pueblo eslavo que tiene una mentalidad diferente a la nuestra hay que retrasarla 40 o 50 años hace 40 años o 50 aquí en España timba de Francia y todo el mundo sale a defender el país hoy en día timba de Francia y no sale nadie a defender el país mientras te dejen tener tu tablet tu tiktok y el ifone pues la gente está encantada hemos perdido mucho como sociedad eso todavía no lo han perdido a pesar de que tengan pues una dictadura democracia una democratura como dice gente por ello que es una democracia digamos plan falsa pero bueno no hay partidos de oposición ni nada pero bueno a lo que voy ellos viven en otra época y van a ir seguramente con hombre no todo el mundo pero mucha población si va a ir con el líder que tienen a muerte y está allí como decías tú porque a la gente le parece bien aunque lo estén pasando mal y ellos están vendiendo pues obviamente Rusia vende allí su relato y el relato que vemos aquí los de occidente pues no es el mismo que no, no, no ya te lo digo yo también porque cada país vende los suyos y no, no estarían allí el de aquí también está construido de una manera y el de allí está construido de la otra manera es decir a ver nosotros estamos acostumbrados desde hace 40 años una democracia y en Rusia no tú aquí tienes una libertad para decir ciertas cosas y tal y aquí nadie te va a poner polonio cuando te tomes el café por la mañana en un bar puedes echarle sobre de azúcar tranquilamente en el café que no te van a envenenar aunque salgas en la tele diciendo lo que sea este programa que hacemos tú yo lo decía el otro día con Jordi y hacer que hizo otro programa con él en Twitch que estos o con Truffol no me acuerdo ya que estos programas como que estás haciendo tú ahora en Rusia no lo podremos hacer o en China tendríamos polonio viene el FSB a buscarnos ahora no no espera David si hablamos según las instrucciones hombre claro pero nosotros no estamos hablando según la estamos repartiendo ahora mismo para todos los lados no no a mí mira hoy me dirán pro ruso pro ucraniano pro mi madre de todo y pro mi padre pero no es no no es ser pro uno pro otro es ver es ver el tema como como es después que cada uno tenga sus aficiones políticas el problema que tenemos hoy en día hablo de España que es donde yo vivo ahora mismo yo creo que el resto del mundo occidental es que nos hemos vuelto hemos tomado la política como una religión ese es el problema y la política no es una religión tú no puedes votar a un político como que fuera el Barcelona el Madrid o el Sporting de Gijón tú no puedes votarle toda mi vida desde que nazco hasta que me muero soy del Partido Socialista del Partido Popular o de Vox o de Podemos o de llámale X no puede ser así tú tienes que votar a un gestor la política no es una secta no es creo en un dios hemos cambiado a los dioses de las religiones que ya la hemos desechado la religión por los políticos y no son dioses tú tienes que escoger al mejor político en el momento adecuado y el que hoy es bueno mañana puede ser pésimo para tu país tienes que mirar por tu bolsillo y por tu sociedad y por tu forma de vida y lo mejor para el conjunto del ciudadano de todos los que estamos en esta comunidad pero si tú eres un tío muy individualista al final pasa lo que pasa y ya está yo es que claro abogo por otro tipo de sociedad diferente a la que tenemos un poco más idealista pero también sé si te vas para Ucrania o para Rusia que son más idealistas no, no, no no tan idealistas la quiero idealista pero de otra manera David hay un debate que es interesante hablando un poco de la amenaza nuclear la baza que le queda a Rusia lo que dice mira a mí no me que toco el botón que estoy muy loco que toco el botón y lo toco antes porque estoy pensando que me vas a atacar eso lo tenemos claro que está en el pensamiento estratégico en el programa que hice con Guillermo Pulido que se llama el pensamiento estratégico ruso pues ahí hablamos del tema hablan un poco el debate es España España o los países de nuestro entorno estamos preparados para una defensa y hay un debate sobre los Patriots pero yo creo el debate está un poco acalorado pero hay que recordar que los Patriots son sistemas defensivos antiaéreos pensado para aviones o para el misil cuando está llegando ya cerca descendiendo y la posibilidad que tienes de darlo perdona Francisco la respuesta que quieres que si España está preparada para defenderse de un ataque con misiles nucleares eso es lo que están debatiendo te lo voy a resumir en una palabra con dos letras N o no no estamos preparados en absoluto además es no rotundo y en absoluto los Patriots aparte de que tenemos muy pocos están en Valencia y en Turquía sí ya está y sobre todo en Turquía o sea que estamos defendiendo con nuestra mejor armantear estamos defendiendo Turquía no estamos defendiendo España ni el Estrecho no sería posible porque el Patriot no es capaz de interceptar las cabezas nucleares no los misiles es que la gente a veces pensamos que lo que cae del cielo un misil nuclear es un misil no es un misil lo que cae del cielo el misil sube hasta fuera de la atmósfera y cuando está arriba suelta cabezas nucleares que son una especie de pirámides de conos que miden más o menos 80 centímetros un metro de largo por unos 80 centímetros de ancho caen un montón de ellos y ya está esos no los interceptas hay algún algún arma que los americanos son los que están en los destructores de rota que son esos cuatro destructores que iban a poner los americanos en rota que tienen ahí su base están por el Mediterráneo patrullando y si llevan unos misiles que es una versión del estándar que puede subir muy arriba creo que sale un poco fuera de la atmósfera y si puede derribar tiene capacidad en teoría para derribar cabezas nucleares pero claro está en cierto límite de estos tratos pues lleva 40 misiles de esos 50 y cabezas nucleares en caso de un enfrentamiento gordo mundial hablamos de unas 3.000 en cada bando a ver si Putin aprieta a ver España está perdida los que están ahí son españoles si hay un ataque una guerra nuclear España no tiene nada que hacer ni tenemos refugios para la población ni para los militares aquí refugios hay para Pedro Sánchez el rey hay un hotel hay un hotel que a ver si me invitan a un hotel y hago un directo hay un hotel quiero visitarlo yo quiero ir yo a ese hotel visitarlo y quedarme sí pero sabes que pasa que el refugio ya no lo tiene ya no lo tiene lo miré yo una vez ya no lo tiene el hombre se murió el señor que lo hizo y los herederos pues bueno tienen el hotel el refugio está porque es el parking del hotel pero me parece que ya no lo tienen equipado con los filtros pues que lo empiezas a poner que va a ser un negocio hombre el problema Francisco es que cuando salgas fuera no hay nada no me ya lo sé no no a ver es un mundo horrible el tema el invierno nuclear no llegar a ser un invierno nuclear por favor es el refugio más grande de España es ese el refugio más grande civil y de los pocos que hay porque no quedan en España no construimos refugios excepto para los militares y el gobierno que se hicieron los refugios el de la Moncloa uno uno que hay particular que es para el gobierno que está bueno no voy a contar dónde está porque todavía funciona por si acaso y poco más no quiero que me envenene con Polonio Pedro Sánchez no voy a decir dónde está pues el nosotros no estamos preparados para eso ni tenemos armas que nos defiendan de ataques con misiles a ver no tenemos la que nos defiendan de ataques con misiles ni siquiera a ver tenemos esos patios pero son 18 un patio tiene un radio de acción de 170 kilómetros y está en Valencia que alguien me pregunte defienden Valencia eso es defienden Valencia ya está nada se quitaron del estrecho de Gibraltar pues no sé por quedar bien con los marroquíos no hay sensibilidad sí sí no lo entiendo es lo de siempre de España pero bueno eso para otro día si quieres hablamos de España pero vamos que no tenemos nada que hacer y hablando de la guerra nuclear si Putin apretara el botón a ver la doctrina nuclear rusa es un poco diferente a la soviética la de la guerra fría ellos lo que tienen ellos responderían con ataque nuclear en el caso de que una potencia les ataque nuclearmente sus fronteras el interior del país de Rusia o invada su país y esté en grave peligro de que caiga el país ahí podrían actuar con armamento nuclear esa es la doctrina que digamos es la ley por la que se rigen pero que sea la ley por la que se rigen no significa que Putin tenga que cumplir Putin otro mandatario si le da la gana apretar el botón aunque sea disparar una arma táctica nuclear pequeña de 50 kilotones que ya es algo gordo como hemos dicho al principio al final la OTAN o Estados Unidos no la OTAN o el que tiene las armas en Estados Unidos respondería con lo mismo en un territorio equivalente a donde él haya tirado esa si él vuelve a subir la apuesta la OTAN respondería para el otro lado y mientras el otro suba la apuesta el otro seguiría subiendo que sea digamos un equilibrio la sombra yo te doy lo mismo que tú me diste sí pero el único que atacaría el primero sería Rusia Estados Unidos nunca va a atacar es una cosa que siempre la gente no lo a ver aunque la OTAN como OTAN ha entrado en Afganistán en los últimos años y tal durante la guerra fría la OTAN era una organización defensiva y no había ningún plan de ataque a la Unión Soviética nunca durante todo durante todo el periodo no es por defender a la OTAN es lo que había la OTAN en su organización defensiva los planes de ataque no estaban había planes trazados para contrarrestar cualquier ofensiva soviética y avanzar pero los planes eran defenderse de un ataque soviético del pacto de Varsovia con todo lo que tuvieras entrando con armamento nuclear con lo que tuvieras el armamento nuclear la OTAN solamente lo usaría durante la guerra fría lo iba a usar en caso de que la Unión Soviética lanzara armamento nuclear o que se acabara la munición de los países de los países aliados si te quedabas sin munición lanzarían ataque nuclear contra los soviéticos el problema era que durante la guerra fría los soviéticos en su doctrina tenían que sus ofensivas irían siempre acompañadas de armamento nuclear táctico y armas químicas y biológicas eso iba metido directamente no armamento nuclear de largo alcance sino bombas tácticas que disparas de 500 kilómetros delante pero bueno una bomba táctica son 50 kilotones es tres veces la explosión de Hiroshima es que es una bomba que Oviedo y Fijón efectivamente que hablamos que cuando hablamos la gente de las bombas tácticas bomba táctica pues te imaginas una bomba bueno un poco grande yo que sé como que lanzó una bomba grande y destruyó había una bomba táctica había una bomba táctica que habían inventados americanos que bueno la tenían creo que se llamaba David Crockett sí era una especie de mortero bueno un cañón sin pequeñín que lanzaba una bomba para cargarse una brigada o una división de carros sí sí era una bomba no me acuerdo dos kilotones o algo así pero bueno sí sí esa bomba no se usó porque eso era mortal hasta para el que la no tanto disparaba pero bueno claro tenía un alcance no sé de tres cinco kilómetros no me acuerdo ahora cuando disparaba el señor era nada pero bueno quiero decir que el mundo nuclear durante la guerra fría era muy complicado y aquí los únicos que tenían pensado usarlas las cosas son como son es historia esto no es que a mí me caiga mejor uno u otro eran los rusos vamos la unión soviética hoy en día ha cambiado su doctrina y en teoría la unión soviética no usaría armas nucleares si no las usan contra ellos ojalá sea así entonces nos lo libraríamos no no en el manual no 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 en el manual no es lo que yo te he dicho es la doctrina te la he dicho la he leído la usarían en el caso de que alguien use armas nucleares contra ellos o que alguien invada su país y vean gravemente afectada su integridad territorial sí pero después en una modificación del 2019 creo que pusieron también ante un ataque digamos económico y no sé qué grave del país ahí yo estoy en la opción bueno si es así entonces atiende si es así pues entonces puede lanzarla cuando le dé la gana y vamos a destrucción del mundo ¿por qué crees David porque crees que el switch no se desconectó completamente a Rusia bueno el switch no se desconectó completamente Francisco porque los alemanes quieren seguir chupando del gas ruso y porque tenemos un montón de gente que tiene negocios a medias y no quiere dejar de vender en Rusia y ya está porque la gente somos todos muy solidarios pero con mi bolsillo no ese es el problema que tenemos en occidente y no agarren más efectivamente pero bueno si me dices que yo esa parte de la doctrina no la he leído y ha metido esa según la busqué la busqué el otro día la doctrina soviética y la encontré no la rusa perdón la rusa perdona la rusa es que yo ya con esto que han peleado ya soviético y ruso ya es lo mismo ya es parecido las banderas yo estoy viendo en los blindados de ellos la bandera de la ursa o sea que es lo mismo que si busque la actualización y no venía lo de económico pero puedo estar no 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 económico no viene no no escucha no viene económico en ese punto lo que pasa que en la doctrina completa las guerras económicas se consideran guerras igual en el mismo nivel bien no no pero bueno yo hablo solamente de la utilización del reglamento nuclear lo que tiene es que tiene abierto el uso de armas químicas no no pero yo estoy leyendo yo solo he leído me refiero al uso de la parte que se corresponde solamente al armamento nuclear yo el resto de la doctrina no me la he leído ya me leí muchas doctrinas yo en mi época no me quiero no me quiero hasta la nariz de doctrinas quiero decirme leí la de la parte tal que él después interprete que él una guerra económica es una gran amenaza para la integridad del país y tal y quiere apretar el botón pues mira él lo va a apretar si le da la gana da igual esta doctrina que yo te he dicho es una ley bueno no es una ley es un guiaburros las doctrinas son guiaburros explicándolo sencillamente que tú puedes seguir o que deberías seguir pero no tienes por qué seguirlo a ver hablando de la segunda guerra mundial si Rommel hubiera seguido la doctrina alemana toda su carrera militar no hubiera hecho ni una sola operación exitosa de las que hizo Rommel por ejemplo se saltaba la doctrina cada dos por tres pues ya está la doctrina si él quiere yo daba la explicación de lo que pone su doctrina en realidad estamos en manos de lo que él quiere hacer y lo que estamos seguros es que Estados Unidos no va a apretar el botón primero si él aprieta el botón primero va a tener una va a tener respuesta eso podemos estar todos seguros y que al final si él sigue subiendo la apuesta acabaremos en una guerra nuclear total que acabaría con la destrucción del mundo ya está no habría nada más vendrían pues a vivir aquí pues otra vez las esporas y dentro de millones de años pues aparecerían dinosaurios otra vez no sé no tengo ni idea pero bueno hablaba un poco de eso de la doctrina pero él no tiene por qué guiarse en ninguna doctrina quería explicar que si él apretaba que el botón en teoría occidente no lo va a apretar y que si él lo apretaba va a tener respuesta y eso 100% de seguridad lo doy yo aquí vamos no me equivoco ojalá nunca me dé la razón nadie hay gente que tiene miedo esto te voy a contar que que lo que haga Rusia bueno ellos tienen una cosa que no está escrito en sí pero si está en todo el pensamiento que es el ataque preventivo es decir antes de que suceda lo que tú dices si ellos tienen el miedo asegurado de que va a suceder lo que tú dijiste que es un ataque nuclear o una invasión de las fronteras tienen el ataque preventivo y lo que hablan ya teórico es un teórico esto es digamos una teoría es lanzar una bomba en un país Polonia por ejemplo y ver si hay reacción de la OTAN si la OTAN reacciona porque claro aquí cuando hablamos de contraataque nuclear no todos los países de la OTAN tienen asmas nucleares y por lo tanto aquel que haga el contraataque se va a ver enfrentado a posibles respuestas es decir imagínate el caso hipotético que Francia responde pues el siguiente oleada de bombas nucleares de caer caerán en Francia si pero ya ya has entrado en el carrusel ya está en el carrusel queda lo mismo ya estás destruido tú y los de al lado todos a ver es la destrucción mutua asegurada ahí no hay nada que rascar a ver lo de la doctrina esa que me dices de ataque preventivo es lo que ha usado en Ucrania es su excusa para Ucrania claro no pero la tienen es que es lo que ha usado a ver ellos lo tienen ya desde la guerra fría es que la doctrina rusa es la misma que la doctrina soviética han cambiado gran cosa a mí nunca me gusta hablar mucho de doctrinas y geostrategias y geopolíticas porque al final no van a ningún lado a mí lo que más me gusta es la táctica lo que se ve en el terreno el campo de batalla porque lo otro se lo pasan por el forro las doctrinas y las geostrategias se las pasan por el forro y al final hacen lo que les da la gana cuando te toca un político de estos visionario como era Hitler como era Stalin o como es Pol Pot o como es Putin y ya está a él le da lo mismo lo que ponga allí la doctrina o deje de ponerse a él le parece y ya está y si no ya se inventa algo para justificar su ataque la culpa siempre es de los demás con Hitler era de los demás y con este hombre pues lo mismo pero bueno es lo que hay es lo que hay hablamos por eso yo de doctrinas y eso si me oyes yo raramente yo hablo de doctrinas estrategias y tal porque no me aburren no soy reinaficionado por eso tiene mi té para hablar de tácticas claro porque yo lo tuve que estudiar en mi época y me aburre soberanamente además porque no le veo aplicación oye habrá gente que le vea y le encanta estar echando horas a ello me parece perfecto igual que a uno le gusta el fútbol y a otro el balón mano pero no le veo porque al final no me sirve no me sirve porque se la saltan a la torera no es una regla la táctica sí la tienes que seguir porque si no estás muerto es lo que está en el terreno las doctrinas pues hoy es una y mañana por la mañana se levanta el tío lo ha cambiado y es otra claro y ya está ¿qué más da? lo hemos visto aquí en Ucrania o sea que no va a ningún lado vamos no quiere decir que no es importante quiero decir que sí pero vamos que a mí particularmente no me aporta nada es a lo que voy es una opinión mía para mí no me aporta a mí al resto de la gente que todo el mundo se estudie doctrinas lo que quiera quiero decir que a mí no me resuelve ningún problema las doctrinas de uno y de otro porque no me van pues pero bueno es importante digamos para intentar intentar comprender yo no me leo doctrinas porque en mi época la idea de las doctrinas que te puede indicar un poco por dónde va es decir si tú conoces un poco el pensamiento estratégico de un país puedes anticipar un poco aunque después como dice aquí uno la doctrina Putin es te digo una cosa y hago otra ¿no? sí sí es que es así al final mira la doctrina Putin es la maskiropka nos lo ha demostrado aquí es la maskiropka el engaño y esta es la doctrina Putin no y no no sé si está siguiendo la que está escrita o deja de estar escrita por lo que estamos viendo pues él simplemente la retuerce para adaptarse a ella pero yo creo que ni siquiera él se lee la doctrina propia él está haciendo lo que a él le parece y ya está en el momento este como Hitler cuando movía divisiones que no existían nadie le nega por ejemplo pregunta ¿podemos ganar a Ukraine en dos días? y todos los generales sí, sí, sí sí nadie dijo la verdad tampoco sí pero bueno eso es el problema suyo de haberse rodeado de lo que se ha rodeado pero bueno como todos los digamos esta gente megalómana o dictadores se rodean de los que le hacen la pelota claro tú no quieres a tu lado uno que esté en el hombro un loro aquí que te dicen eso está mal he hecho un pepito grillo pues no este le echas y te quedas con el lo vemos en todos los sitios también en España por ejemplo Pedro Sánchez ha echado no hace mucho al colaborador aquel que tenía que es el que le aupó arriba pues ahora le molestaba y le echó y ya lo cambió por otro pues esto es lo mismo por suerte Pedro Sánchez no tiene botones nucleares ni historias y aunque sea una persona egocéntrica no es el estilo a poco el tema yo creo que el caso que tiene Rusia aparte de los egos y las personas y tal es un poco el funcionamiento interno que tiene es decir hay gente que lo llama la cleptocracia hay un libro que se llama la cleptocracia que es un poco un tema de la corrupción tan grande que hay en el ámbito alrededor del que al final el dinero que va para una cosa se va para otra es decir por ejemplo yo me llamo la atención y lo digo en todos los programas que el banco que está en Barcelona de 180 millones de dólares es propiedad del director o presidente de la empresa pública de armas de una de ellas todo con eso ya pensando que con un sueldo público pues tiene un barco de 180 millones de euros se acabó el cuento es decir al final le decía Putin ¿dónde están los 5.000 millones que gastamos en Armata? están ahí tantos los tanques y al final se hicieron la mitad sí bueno se comenta que el presupuesto del ejército ruso este para modernización que el 20 o el 30% se ha ido se lo han llevado en crudo en soborno los sobornos al bolso directamente eso pasa en todos los países las comisiones ha habido pero aquí parece que han sido exageradas en Rusia por lo que parece pero bueno cada país es de una manera es que bueno Rusia quitarse toda esa costumbre de tantos años todo el tema de la Unión Soviética que el país pues funcionaba con esa corrupción endémica que tenía igual que las repúblicas que le rodeaban pues eso va a tardar mucho tiempo y si cambias una corrupción por otra que aunque sea menor a lo mejor la de Putin comparada con la de la Unión Soviética a lo mejor es menor la corrupción no lo sé no vivo allí corrupción sabemos que hay a lo mejor es menor pero claro pero lo ideal es que no la haya aquí en España todavía no nos la hemos quitado la empezamos a crear aquí había alguna en la dictadura y en la democracia vieron el negocio abierto y los jetas han ido cada vez crecen más no 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 así efectivamente ya estaba con la república y estaba con primo de Rivera y estaba con con la vida con el ser humano sí sí siempre con el ser humano pero bueno que la democracia parece que al principio empezamos a limpiarla y ahora hemos visto que que volvemos estamos ya en arriba arriba no sé si seremos la el más corrupto de Europa pero si no somos por ahí andará con las millonadas de Convergencia y Unión las millonadas del PSOE las del PP y todos estos vamos tenemos millones ahí perdidos a base de bien pero bueno mira a ver si hay alguna pregunta más sí sí si hay alguna pregunta más que a lo mejor me equivoqué en un dato esperar vale bueno si es un dato que lo busquen y se comprueba hombre tampoco pasa nada es que a lo mejor dije muchos millones pero dices lo del barco y la empresa esta ¿no? sí sí se dan 18 millones pero ya 1,8 seguro 140 millones de dólares pues no está más y se lo llevó uno el presidente de la de la empresa ¿no? la razón 140 millones madre mía bien bueno nada ese no te preocupes que ya no estarán rusia se habrá escapado y está viviendo es que lo que pasa es que tienes mentalidad de pobres hombre sí sí os parece imposible pero no los millones se roban pero va a ser bien es tremendo bueno pues nada oye francisco si tienes alguna cosa están hablando entre ellos hay mucha gente para ser creo que acabas de batir un récord David bueno bien también estamos bastante tarde que ya son la 1 a menos 20 1 a menos 10 yo por mí es la hora justa que llevo ayer me acosté casi a las 2 de la mañana además te digo una cosa llevas haciendo programas cada vez que enciendo el youtube me aparecen programas y yo digo francisco no me duerme este hombre no me duerme no 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 sí sí tengo que bajar el pistón David sí sí sabes que mi idea eran dos programas y tres cuando empecé pero con esto de a cinco a cinco semanales estás ahora es una barbaridad hasta semana santa y después ya voy a empezar a bajar al ritmo normal que eran tres y como mucho cuatro y dos nada francisco tú de esta pandorra no pandorra con que me dé para para ir de vacaciones con la niña y compensar no a ella no no le compensó mucho porque estaba durmiendo pero a mi mujer sí efectivamente eso me pasa a mí también y el objetivo bueno no sé si ya lo sabes perfectamente dices con tal historia sí 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 lo sé te lo digo en broma ya lo sabes a ver no voy a ir a Andorra tranquilos mi objetivo mi objetivo es el mi objetivo es un yate de 140 millones de dólares que lo va a vender la hacienda lo va a vender la agencia tributaria seguro barato bueno no estaría mal pero no te preocupes ya se lo quedará alguien que tiene enchufo en la hora de la subasta es como funcionamos nosotros ese sobre no te llega a ti no me llega no me llega no es que tú piensas para subasta solo el precio de salida que va lo que tienes que poner de fianza el 10% sí 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 14 millones sí 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 y pues mantenerlo aunque lo compro no hay que mantener eso el barco es tremendo ¿qué te iba a decir? yo creo que sí que hemos dado un buen repaso un poco general a todo desde casi del principio hasta ahora y bueno adivinar el final de esto pues por desgracia no lo sabemos ni tú ni yo que ojalá acabe bien y cuanto antes mejor con la menor cantidad de muertos y ya está es verdad del tema militar pues habrá muchas cosas que descubramos cuando acabe esto y pero bueno ahora en principio ha sido decepcionante un poco el entre comillas dentro del del poderío que ha soltado Rusia un poco decepcionante la capacidad del armamento este moderno que nos habían vendido sin embargo se están comportando pues con están luchando como toda la vida la guerra fría el armamento tradicional de ellos y el ucraniano pues nos ha sorprendido que nos ha derrumbado el ejército y y está ahí aguantando en plan guerra de guerrillas y y pequeños frentes pero bueno con con infantería y y apoyo de artillería lo poco que tiene y de carros lo que les quede pues nos ha sorprendido que no se rindieran y y a mí me ha sorprendido vamos igual que me ha sorprendido que los rusos no tuvieran esa tecnología me ha sorprendido el aguante de los ucranianos son yo creo que son las dos las dos elecciones en plan táctico que podemos sacar de esta guerra hasta el momento el peor creo que es suficiente vamos pues aquí bromea florea uno de los habituales del programa que Paco quiere una dacha una dacha iba a decir una cosa que era en Crimea donde la tenían todos los del polizbulo en Rusia la gente la gente guay tenía una dacha en Crimea y creo y creo que es el sueño de Putin de hecho hay un palacio hay un palacio en Crimea que hizo Putin que lo podéis buscar por internet que es magnífico es impresionante se quedan cortos los los 140 millones del barco o sea y está en Crimea yo lo buscaré porque es la casa de veraneo digamos es el lugar de veraneo de los rusos y los soviéticos durante toda la historia sí sí pero el palacio lo hizo él o es un palacio que estaba ya hecho de la época soviética no 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 espera lo busco es nuevo nuevo nada no te preocupes yo lo vi aquí la casita a ver a lo mejor es arreglada un poco pero está chula el respondo por ahí a uno que he visto que preguntaba los carros soviéticos son el T90 el que están usando allí el más se han llevado pocos pero es el T90 el T92 no existe que lo preguntaba por aquí un chico una persona y lo de los tractores también es eso daría para un programa entero el mundo de los tractores oye pues es ese palacio madre mía mil mil trescientos setenta millones de dólares bueno normal mil trescientos setenta millones tremendo madre mía habiendo dinero hay que escapar el yate parece un hay que ir en yate o sea no puedes ir en lancha parece un mini Versalles con los jardines allí parece el palacio de la granja de Segovia con esos jardines al parecer dio mucha gente gente los oligarcas fueron como financiando entre todos la casa Putin no está su nombre dice que no es suya pero digamos que tanta gente se vaya reuniendo a hacer un crowdfunding para esa casa sí 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 bueno eso como a Franco cuando le regalaban los pazos o a los borbones cuando les pagaban tal o a los austrias que salía todo escote pericote o Versalles a los franceses pues nada mi dacha mi dacha va a estar ahí cerca pues muchas gracias David es un placer estar contigo en junio teníamos una cita ya cogida para hablar de tu vamos a hablar de Normandía de San Marco de Normandía eso es bueno a lo mejor antes si tenemos una charla charlamos tú y yo de lo que cuadre también que ya sabes entre amigos siempre se está a gusto y a la gente pues le gustan las cuatro cosas que yo cuento y lo poco que yo sé pues mira siempre está bien pues sabes si un día quedamos en oviedo y tomamos un café de verdad tú y yo sí tú y yo tenemos que quedar en oviedo un día a tomar algo cuando dejes un poco el ritmo este de programas a estas horas no tomo café eso bien bien no pero un poco más esto es por culpa por culpa de ser una persona primero con palabra si tengo gente cogido programas ya con cinco meses de antelación no lo voy a decir anulo tu programa porque está muy de moda esto no me parece ni razonable no tienes razón entonces me tuve que meter días extras para intentar explicar un poco cubrir un poco lo de Ucrania bueno pues nada Francisco simplemente darte las gracias a ti y vamos a dormir ya ahora cuando cortes nos despedimos tú y yo simplemente darte las gracias y a los también a los que nos han acompañado aquí estas dos horas y pico darles gracias también a ellos por aguantarnos y que espero que bueno que hayan les haya clarificado algo más el mundo este del ejército ruso el ejército ucraniano sobre todo bueno sobre todo el del ruso que es del que más hemos hablado que es a lo mejor el más desconocido y nada que esperemos que acabe la guerra hasta cuanto antes y que ha sido un placer y ya está nada más pues tenemos ya una cita y lo que venga en virtual y en real ahí vamos incluso traemos al tercer amigo que tenemos en común efectivamente pues David muchas gracias a los oyentes les recomiendo que hagan como el oyente comprar algún libro de David y descubrir su forma de contar la historia tenéis yo el libro de Malvinas lo aconsejo mucho y las dos guías de viaje que yo tengo la primera guía que era un solotomo la tengo en versión pequeñita más pequeña y la llevé a Normandía y disfruté mucho del viaje porque llevé su guía si no no hubiese disfrutado ni la mitad te lo aseguro porque me sirvió primero de planning y después para leer allí y saber qué pasaba porque cuando llegas un búnker y ves un búnker y dices tú qué bien un búnker pero cuando te explican todo lo que pasó allí los combates que hubo pues eso era la idea cuando la hice esa es la idea que el que pueda ir allá a Normandía pues vayas a un sitio y dices mira y esto qué es lo puedes ver con otra perspectiva y bueno claro no tienes que saberte de memoria la historia de todos aquellos sitios pues llegas allí lo lees lo consultas un momento y dices mira qué curioso esto es esto esto es lo otro y qué pasó aquí qué dejó de pasar en sitios anónimos donde luchaban pues gente anónima soldados como los que estamos viendo ahora en estas guerras eso es las guerras por desgracia las luchan la gente joven y bueno y en este caso la sufre también la población civil ese es el problema de las guerras pero bueno pensamos que las habíamos desechado o se estaban desechando en el mundo y vemos que no seguimos subiendo la puesta porque ver una gran potencia como Rusia metida en una guerra eso ya es que acojona más sí no es igual que si se pelean Checoslovaquia y Moldavia esto ya es otro cantar por desgracia para todos nosotros es una pena pero bueno bueno Francisco buenas noches el que quiera hacerse con tu libro tiene en la descripción del programa tiene los enlaces y también a tu página web para que la conozcan y te sigan en Twitter pueden seguirte a ti y a mí en Twitter a verlo antes y disfrutar disfrutar un poco de la historia que contamos que es militar pero también tiene más historias en mi caso pues también explico los conflictos explico el porqué las cosas porque me parece que es vital pues nada muchas gracias tengo tanto éxito que ya me llevan tres ataques de de videos porno anda del chat pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada que mañana por ejemplo vamos a hablar con Fernando Mogaburo de los tercios en el siglo XVII espero que todos los oyentes que descubran Bellum Artis no solo se queden en la actualidad y den una oportunidad a los magníficos programas que no que tengo yo ni que hago yo porque son los amigos que vienen a contar historias de lo que saben y son muy interesantes los programas de historia militar os digo que le deis una oportunidad que cuando veáis un aviso una notificación de Bellum Artis que no sea de actualidad también entréis y lleguemos a 100 200 300 en un directo de historia porque os aseguro que para comprender la actualidad tenéis que conocer esto muchas gracias a todos y como siempre os pido que deis a me gusta compartáis y deis a la campanita de notificaciones para que os lleguen los avisos de nuestros programas y hasta la próxima historia hablada que ya sabéis que nos llevará a lo largo del tiempo y del espacio para conocer el porqué de las cosas muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada si os gustan nuestras historias habladas os lo ponemos fácil nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Bellum Artis pero también a través del sistema de fans de iVoox es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas ya sabéis que nacimos con un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente de los programas de los programas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.